bueno aquí tengo varios pdf que tenía que tengo pensado abarcar el día de hoy y vamos a arrancar precisamente con este ejercicio si el cual bueno digamos que muestra un ejercicio de blcm el cual también voy a colocar a nivel práctico si yo lo voy a hacer a nivel de iv si ustedes van a realizar en paquet tracer si ojo no en esta clase obviamente lo pueden hacer fuera de ella pero bueno ojo esto no tiene nada que ver con la que voy a mandar si incluso van a hacer a lo mejor dos ejercicios o más ejercicios pero esto obviamente les va a ayudar a poder hacer práctica así que según lo que yo les venía comentando es lo necesario para que podamos agilizar obtener la destreza que necesitamos para desarrollar los ejercicios correspondientes entonces fíjense en esta topología les pregunto cuántos dominios de broadcast existen les pregunto a ustedes estoy viendo como 6 creo que 6 con seguridad si lo voy a dibujar por acá exactamente tenemos este justamente acá si todo esto corresponde un dominio de broadcast todo esto corresponde otro dominio de broadcast de igual forma esta LAN otro dominio de broadcast también tenemos que contar este servidor que tenemos acá conectado directamente al router este enlace WAN y este otro si 1,2,3,4,5,6 pero bueno al fin y al cabo simplemente era una pregunta porque en este caso solamente nos mandan a calcular lo que es blcm partimos con 354 hosts luego 98 hosts y luego 15 hosts y bueno por último vamos a calcular 1,2 y 3 enlaces punto a punto entonces vamos a comenzar 3,5,4,9,8 y 15 3,5,4,9,8 y 15 vamos a hacerlo con una dirección clase C por ejemplo vamos a hacerlo con la dirección 1,7,2,16,00,16 tenemos el 2 a la n menos 2 igual a la cantidad de hosts eso no lo podemos olvidar tenemos el 2 a la 0 2 a la 1 2 a la 2 de igual forma voy a dejar esta tabla aquí para los ejercicios posteriores 2 a la 2 2 a la 3 2 a la 4 2 a la 5 2 a la 6 2 a la 7 2 a la 8 vamos a dejarlo hasta ahí 256 128 64 32 16 8 4 2 y 1 siguiente paso que hay ya me borraré esto que se ve muy 354 98 15 vamos a notar lo mejor del otro lado 354 98 y 15 ¿cuántos bits tengo que pedir prestado para poder calcular en base a 354 hosts? les pregunto para 354 ¿cuánto sería? 9 9 2 a la 9 entonces vamos a establecer ese nuevo parámetro aquí afuera vamos a colocar 2 a la 9 igual a 512 entonces este sería efectivamente 2 a la 9 menos 2 y tendríamos 510 obviamente lo abarca para 98 ¿cuál sería ese otro parámetro? 7 2 a la 7 2 a la 7 2 a la 7 menos 2 sería 126 y para 15 2 a la 5 2 a la 5 porque 2 a la 4 es 16 menos 2 es 14 ¿sí? no alcanza sería 2 a la 5 32 menos 2 y ahí tendríamos el 30 obviamente los abarca ¿sí? entonces bueno lo siguiente sería en este caso para el primer parámetro para el primer requerimiento como tal tendríamos las direcciones 1, 7, 2 16 ya estamos respetando los primeros 16 bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el último octeto lo va a representar con una X y vamos a tomar 9 bits estos 9 bits que tengo acá lo vamos a tomar de derecha a izquierda ¿sí? y aquí tengo contenido 8 bits 8, 9 trancamos justamente acá ¿sí? por lo tanto entonces sería este bit 1 y este bit 2 ¿cuáles direcciones saldrían? o se originan pero como disculpe profe una pregunta ¿se quedó congelada la pantalla o en mi conexión? no, a mí también no, no acaba de aparecer sí ya presioné disculpe es que no estaba viendo la otra pantalla entonces bueno tranquilo profe no me he tomado emoción tal cual fíjense lo que les decía es que sí efectivamente ese 1, 7, 2, 16 yo lo respeté ¿sí? ahí lo estoy respetando por eso lo coloqué digamos esa línea ¿sí? para diferenciarlo desglosé 8 bits ¿sí? y el último octeto lo coloqué como una X ahí no estoy escribiendo nada simplemente lo que acaba de ser Rita ya que se les había congelado la pantalla ¿sí? entonces bueno conté 9 bits ¿sí? de derecha a izquierda trancó justamente en esta línea roja ¿sí? ahí como lo pueden ver hasta ahí estamos claros ¿verdad? ¿sí? yo acabo de llegar qué pena con ustedes pero ya estoy llegando ya entonces 1, 7, 2 16 ¿sí? están en las direcciones 0, 0 la otra sería 1, 7, 2 16 ¿el salto es de cuánto en cuánto? de 2 en 2 ¿sí? entonces 2, 0 y así sucesivamente entonces tenemos la 1, 7, 2 16, 0, 0 la 1, 7, 2 16, 2, 0 y así sucesivamente la otra sería 1, 7, 2 16, 4, 0 etc ¿sí? ¿qué máscara era y en qué máscara se convirtió? se convirtió en máscara 23 ¿y era de 16? pasó a echar máscara 23 exactamente ¿en decimal ¿cómo escribimos el 23? ¿en decimal ¿cómo sería? 2, 5, 5 2, 5, 5 2, 5, 5 2, 5, 2, 0 2, 5, 2, 0 2, 5, 2, 0 2, 5, 2, 0 2, 5, 2 o 2, 5, 4 ¿cómo sería? 2, 5, 4 2, 5, 4 exactamente porque vamos a contar todos estos bits que están acá 5, 4, 2, 5, 4 ¿sí? ahí les va a aparecer justamente en este instante lo acabo de encerrar en un círculo azul y hasta allí tenemos los 254 bits en ese octeto para el siguiente requerimiento ¿sí? vamos a tomar obviamente la dirección la siguiente dirección ¿sí? ya lo van a ver para el segundo requerimiento este es para 354 hosts ¿sí? y ahí lo van a ver un segundo ok ahí lo pueden ver en pantalla ese primer check que yo estoy realizando corresponde a los 354 hosts que me están solicitando ¿sí? el cual queda con barra 23 la x bueno es la dirección que yo voy a tomar a continuación para poder hacer el siguiente cálculo fíjense lo siguiente acá déjeme borrar esto ok fíjense lo siguiente yo en este caso puedo hacer lo siguiente yo puedo desglosar efectivamente porque claro la dirección que yo tengo anterior que es la que yo voy a representar a partir de este momento es la barra 23 según como venimos trabajando y efectivamente yo tendría que desglosar el tercer octeto para poder ahí respetar el barra 23 pero ¿cuál es el siguiente requerimiento que yo tengo? 2 a la 7 ¿sí? si es 2 a la 7 y nosotros tenemos que digamos respetar o limitar de derecha a izquierda fíjense que nosotros nunca vamos a afectar el tercer octeto a pesar de que yo lo estoy diciendo lo voy a hacer ¿sí? pero quiero antes de hacerlo que lo puedan visualizar de otra manera fíjense el tercer octeto lo voy a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿sí? al igual que voy a hacer con el cuarto octeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ahí lo van a ver ya un segundo para quitar aquí esta comunicación de acá regálenme 20 segundos ¿sí? 17 16 15 14 13 12 11 un segundo ya estoy con ustedes nuevamente listo por acá estoy ¿sí? para el segundo requerimiento fíjense que yo tomé la dirección 172 16 ¿sí? tengo que respetar barra 23 ¿sí? todos me siguen acá ¿verdad? ¿sí? sí ok aquí respeto el barra 23 ¿sí? y dentro del barra 23 tenemos el número 2 ahí encendido ahí lo van a ver a continuación ahí está ¿sí? ¿cuántos bits tengo que tomar de derecha a izquierda? 7 7 7 7 ¿sí? que es justamente donde acabo de trazar la línea roja ¿sí? de aquí solamente tengo dos posibilidades 0 y 1 en el bit 128 por lo tanto deberían surgir las direcciones 172.16 2.0 y 172.16 2.128 en caso tal de que yo requiera más direccionamiento ¿sí? barra 23 por ejemplo yo lo que puedo hacer es lo voy a hacer de otro color 0 y 1 este bit también ¿sí? y se va a generar exactamente lo mismo que estábamos conversando el día de ayer porque las direcciones que saldrían serían ¿cuáles? 172 traten de imaginarlo 172.16 2.0 172.16 2.128 ¿sí? ahora eso es porque trabajamos con el 0 azul pero ahora si queremos trabajar con dos direcciones más sería 172.16 3.0 y 172.16 3.128 ¿sí lo oí? ese salto de 1 es donde corta el por este bit por este bit que tengo acá ¿sí? lo van a ver justo lo que pasa es que bueno en un momento trabajamos así y así ya lo van a ver en pantalla y ahora bueno para el otro ejemplo que les coloqué que era 172.16 3.0 y 172.16 3.128 estaríamos trabajando ahora de esta forma lo hice de otro color ¿sí? pero bueno como aquí el requerimiento es súper puntual es más corto ¿sí? en el sentido de que caramba nada más tengo que utilizar nada más me están pidiendo una sola dirección para poder abarcar los 98 hosts entonces con las dos que surgen del color rojo ya con eso basta ¿sí? entonces bueno vamos a anotar las direcciones acá sería la 172 16 ¿sí? 2.0 y la 172 16 2.128 ¿qué máscara se convirtió eso? 27 véanlo bien máscara 25 barra 25 ¿sí? en decimal ¿cómo sería? ¿sí? no ok ese sí 25 en decimal dígame en la decimal 255 255 255 255 255 acá donde tenés escrito el 128 en azul perdón en rojo ok al lado tenés un 1 tenés un 1 en azul ¿ya? y adelante tenés un 1 ¿ese no sería un 2? no y claro es muy importante tu pregunta ¿sí? ese 1 en azul yo lo estoy colocando en decimal que es el resultado del 2 a la 0 bien y ese 1 que deje en color negro al lado del 1 azul es un 1 binario representando por supuesto el número 2 bien bien buenísimo vamos a hacer el último requerimiento ¿sí? 3 con la dirección bueno esta la vamos a tomar para 98 host 98 host y ahí lo van a ver y la otra esta la vamos a colocar una X que es con la que vamos a hacer el siguiente requerimiento 1 7 2 16 2 y desglosamos 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿sí? ahí tenemos que respetar el barra 25 coloco aquí enciendo el 128 ¿cuántos bits tengo que tomar de derecha a izquierda? 5 veanlo bien 1 2 3 4 5 correcto ¿el salto es de cuánto en cuánto? ni siquiera lo voy a dibujar en números binarios vean de cuánto en cuánto sería el salto 32 en 32 32 en 32 para el que no lo haya visto ¿sí? yo digo de cuánto en cuánto es el salto refiriéndome precisamente a este número decimal que corresponde obviamente al 2 a la 5 ¿sí? ahí lo van a ver en pantalla justamente ahorita 32 ¿sí? entonces es lo mismo que nosotros colocar aquí 0 0 0 0 1 1 0 y 1 1 que corresponde obviamente a los lugares en binario ¿sí? hasta su máximo que su máximo obviamente sería el número 3 entonces con eso nosotros obtendríamos las respuestas la primera dirección valia sería la 1 7 2 16 2 128 más 0 128 hay que partir de allí ¿sí? el salto es de 32 en 32 por supuesto pero a partir del 128 ¿sí? entonces sería la siguiente ¿cómo sería? 128 más 32 160 la siguiente sería 128 más 64 192 la siguiente sería 128 ahí lo van a ver en pantalla fíjense que la primera es 128 la segunda 160 la otra sería 192 ¿sí? y por último la suma de 128 más 64 más 32 que tenemos como resultante la dirección 224 ¿sí? ¿qué máscara? van a quedar cada una de estas direcciones ¿con qué máscara? 27 en decimal 255 255 255 255 224 exactamente 255 255 255 224 ¿sí? ahí lo van a ver ahí está la dirección lo tomamos para los 15 hosts ¿sí? y la otra la tomamos simplemente para hacer las direcciones one que son bueno no tanto direcciones one vamos a llamarlo simplemente direcciones punto a punto porque acuérdense que ahí tengo la conexión entre router 1 y router 2 y la conexión entre router 2 y router 3 adicional con la dirección que conecta el router con el servidor ¿sí? ojo yo esta práctica la voy a hacer a nivel de IBI que es lo próximo que voy a hacer o lo que voy a hacer a continuación ¿sí? como les digo como me gusta lo tienen que configurar directamente en el Packet Tracer ¿sí? como en el IBI no tengo servidor entonces yo solamente voy a sacar dos direcciones con respecto a punto a punto a barra 30 ¿sí? ese sería el cuarto requerimiento y como no lo anotamos arriba esto sería 2 menos 2 igual a 2 y eso lo vamos a hacer con la dirección 1, 7, 2 16 2 160 ¿sí? voy a hacer una flecha hasta acá abajo para que lo puedan ver ya les va a aparecer en pantalla ahí está ¿sí? y desglosamos el último octeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿sí? respetamos el barra 27 ¿y qué número tenemos que respetar antes del barra 27? ¿qué número? 160 160 160 exactamente ¿cuántos bits vamos a tomar de derecha a izquierda? 2 2 ¿el salto es de cuánto en cuánto a partir de qué número? de 4 en 4 ¿a partir de qué número? del 0 véanlo bien ¿a partir del 4? a partir del 160 es por eso la razón por lo que yo lo respeto eso no lo pueden olvidar ¿sí? por eso yo digo si yo parto por eso yo respeto si yo tranco en barra 27 yo veo qué número antecede a esto donde yo tranqué donde yo delimité ¿sí? y a partir de ahí bueno efectivamente sí el salto es de 4 en 4 precisamente por este número que tengo justamente en esos dos bits que yo conté de derecha a izquierda ¿sí? y bueno obviamente me surgen las direcciones 172,16,2,160 que es la original 160 más 0 luego la 164 luego la 168 etcétera etcétera ¿qué máscara queda esto? en decimal barra 30 252 252 exacto barra 30 252 en el cuarto octeto exactamente y vamos a colocarlo aquí para que les pueda quedar en el video ¿sí? ya lo van a ver justamente ahorita ahí está el 255 255 255 252 barra 30 cada una ahora sí vámonos directamente para acá en este instante deberían de ver 3 routers 3 switches y 3 PC ¿sí? ¿me confirman por favor? ¿sí bien? ok muy bien fíjense que yo para los perdón para los 354 hosts tengo la dirección 172.16.00 barra 23 ya la había colocado para poder ahorrar tiempo ¿sí? para el segundo enlace LAN tengo la 172.16.20 barra 25 exactamente la que nos dio ahorita en el cálculo y para el tercer caso tengo la 172.16.2.128 ¿sí? barra 27 porque aquí me pedían 15 hosts si no mal recuerdo y bueno para los punto a punto que son los enlaces entre los routers tengo la 172.16.2.128 y la 2.132 barra 30 cada una ¿sí? entonces bueno digamos que tengo en el CRP Secure la configuración respectiva ¿sí? fíjense que dice R1 R2 y R3 ¿sí? y los últimos las últimas tres pestañas a pesar de que se ve pequeño lo podemos visualizar allí dice BPC 7 BPC 8 y BPC 9 refiriéndose obviamente a cada uno de los PC entonces ¿qué vamos a hacer a continuación? yo voy a hacer la configuración exactamente igual bueno según las los comandos básicos que habíamos visto los primeros días de clase ¿sí? en este caso en usuario voy a pasar a privilegiado luego modo de configuración global luego vamos a configurar un nombre a ese nombre y le vamos a colocar R1 ¿sí? lo digo de forma rápida porque ya esto lo habíamos visto simplemente haciendo el repaso antes de entrar a la configuración de cada una de las interfaces ¿sí? y así poder ahorrar la mayor cantidad de tiempo entonces fíjense ya ahí colocamos el nombre vamos a configurar ahora las contraseñas ¿sí? primeramente lo vamos a hacer Align Console 0 que es la entrada física de un dispositivo y aquí colocamos Password Cisco por ejemplo Login Exit ¿sí? así como configuramos Align Console 0 también tenemos que configurar las líneas BTY para poder conectarnos bien sea por Telnet o bien sea por SSH ¿sí? entonces Align BTY del 0 al 4 Password Cisco Login Exit ahora tenemos que configurar digamos un privilegio o más que privilegio digamos sí una contraseña un password para todas las personas que quieran pasar de usuario privilegiado ¿sí? en este caso lo vamos a hacer con la clave segura que es el Enable Secret Class ya con esto digamos teniendo la configuración básica entonces entramos a configurar cada una de las interfaces ¿sí? en el caso de la LAN 1 vamos a colocar interface faja internet 1.0 IP address la dirección sería 172.16 0.1 barra 23 es 255.255.254.0 ¿sí? ahora en inglés el shutdown es como tumbar apagar ¿sí? inclusive bueno si lo buscamos en un diccionario literalmente nos aparece en cada una de estas definiciones para el shutdown me refiero a este comando ¿sí? eso quiere decir de que si yo presiono la negación del mismo es decir no shutdown yo le estoy diciendo simplemente no te apagues por lo tanto él enciende ¿sí? digamos que es una forma de poder verlo eso quiere decir de que cuando yo aplico el comando no shutdown yo lo que estoy haciendo es habilitar una interfaz encenderla ¿sí? a nivel físico me refiero bueno lo mismo vamos a hacer con el enlace WAN con el enlace punto a punto que conecta directamente con el otro router y aquí colocamos exit aunque ahí pudimos ingresar directamente al otro interfaz tal cual como lo vimos en las láminas anteriores entonces colocamos interface faz internet 00 IP address 172.16 2.129 ¿129 por qué? fíjense que todo eso es un dominio de broadcast si ese enlace como tal eso quiere decir de que el 172.16.2.128 es la dirección de red la primera válida sería la .129 entonces esa es la razón por la cual coloco esa dirección ahora el barra 30 en decimal sería 255.255.255.255.252 ¿sí? tal cual como ustedes me indicaron y para encender la interfaz simplemente colocamos no shutdown tan sencillo como eso este mismo procedimiento es el que vamos a realizar bueno en el router 2 y en el router 3 ¿sí? vamos a proceder voy para el router 2 voy a hacer la configuración un poco más rápido para digamos aprovechar el tiempo pero como les dije es exactamente lo mismo a lo que hice en el router 1 enable config terminal hostname vamos a colocarle r2 line console 0 password cisco login exit ¿sí? line vtj04 password cisco login exit ¿sí? enable secret bueno ahí coloque una s de más aquí simplemente decimos no enable secret ¿sí? y configuramos nuevamente enable secret secret class ahí estamos ¿sí? ahora nuevamente las interfaces interfaz faz internet 0 0 que es la que comunica con el router 1 IP address 1 7 2 16 2 130 acuérdense que el otro extremo era 129 por lo tanto este extremo es 130 la misma máscara barra 30 2 5 2 ¿sí? y encendemos no shutdown ahora vamos con el enlace LAN ¿sí? con ese segmento del de abajo interface eso es faz internet 2 0 interface faz internet 2 0 IP address IP address 1 7 2 16 2.1 barra 25 barra 25 es 2 5 5 5 5 2 5 5 128 ¿sí? y encendemos no shutdown exit ¿sí? ahora vamos con el enlace que conecta con el router 3 interface faz internet 1 0 IP address 1 7 2 16 2.133 que es la primera dirección válida con barra 30 que sería 2 5 5 5 5 5 2 5 5 eso sería 2 5 2 ¿sí? no shutdown ya por aquí estaríamos listos también vámonos para el R3 sin perder tiempo ok enable config terminal hostname R3 ¿sí? line console 0 password Cisco login exit line vtj04 password Cisco login exit ¿sí? enable enable secret class interface fast internet 0 0 IP address 1 7 2 16 2 punto en el otro extremo configuramos la 133 en este extremo configuramos la 134 ¿sí? 255 255 255 252 no shutdown exit en el router 2 consulta en el router 2 ¿no saltó la 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 barra 25 no si la configure si no mal recuerdo vamos a verificar ahorita estoy en el router 2 vamos a colocar showroom si la configure ¿verdad? si yo la vi aquí está si la ven ahí ¿verdad? ok vale en este caso lo que faltaría simplemente es configurar las PC aquí en el IBI bueno primeramente lo podemos ver para ver que tenemos configurado puede ser con show IP all ¿sí? o simplemente con show IP tan sencillo como eso para configurarlo colocamos IP ¿sí? ahorita estoy en el BPC 7 que en este caso sería el primer PC de la primera LAN me refiero aquí sería 1 7 2 16 0 punto 2 ¿2 por qué? porque la 1 la configuramos en el router en la entrada del router para ese segmento ¿sí? la máscara de barra 23 2 5 5 5 5 2 5 5 2 5 4 ¿sí? y ahí mismo podemos colocar el default gateway ¿sí? la puerta de enlace predeterminada que sería 1 7 2 16 0 punto 1 él simplemente va a verificar si hay una IP duplicada y cuando ahora yo aplico el comando show IP all fíjense que ahora si me aparece la dirección o si coloco show IP bueno me aparece la dirección pero digamos con unos parámetros adicionales bueno lo mismo vamos a hacer con BPC 8 solamente aquí voy a hacer una diferencia y la diferencia es la siguiente yo puedo configurar la dirección IP y colocar la máscara resumida ¿sí? la máscara de subred por ejemplo IP 1 7 2 16 2 punto esta es la 2 y aquí mismo coloco barra 25 ¿sí? y el default gateway que sería 1 7 2 16 2 punto 1 digamos que es otra forma de configuración ¿sí? cualquiera de las dos da el mismo resultado show IP all ¿sí? ya tengo la dirección con show IP y eso no lo puedo utilizar cuando configuren un switch o un router o debe ser la máscara en binario no digamos que a nivel de capa 2 o capa 3 en este tipo de dispositivo tienes que colocarlo directamente como como la máscara en decimal me refiero ¿sí? 255 55 550 etc ¿sí? si estuviésemos trabajando con IP versión 6 ya ahí cambiaría la historia porque así se puede hacer precisamente por la facilidad de representar una máscara digamos de forma resumida en comparación a esta forma que tenemos que hacerlo ¿sí? el ritmo que nos quedaría sería el BPC 9 colocamos IP 172 16 2.130 129 la configuramos arriba ¿sí? en la del router y la máscara 255 255 255 224 a pesar de que lo puedo hacer de forma resumida lo hago así simplemente para que todos podamos practicar ¿sí? la otra sería 172 16 2.129 enter ¿sí? ahí está chequeando vamos a verificar con show IP all y ahí tengo la dirección ahora empieza la prueba ¿sí? ¿cuál prueba? bueno vámonos para el BPC 7 que es el primer PC y vamos a hacer un PIN a nuestro default gateway ¿sí? si yo coloco PIN a la 172 16 0.1 yo debería tener éxito vamos a esperar me dice que no entonces vamos a verificar el router el router 1 ¿sí? showroom verificamos la IP ahí tenemos la 172 16 0.1 255 254.0 ¿sí? para ver algo aquí showIP interface brief están encendidas las dos vámonos nuevamente para el BPC 7 172 16 0.1 ah ya aquí está el error ¿sí? fíjense que yo configuré como que si fuese barra 24 y no es barra 24 es barra 23 exactamente ahí está el problema entonces bueno aquí simplemente colocamos IP 172 16 0.2 le colocamos barra 23 172 16 0.1 ahí está chequeando repetimos el PIN ¿sí? y ahora sí debería funcionar es el deber ser ¿sí? ¿cómo calculo yo el SLAS en ese caso el SLAS 23 ¿cómo lo calculo a decimal? ya te digo 172 16 01 172 16 02 barra 23 ¿sí? todo está bien y acá cuando nada funciona tal cual ¿y los puertos del switch están encendidos? sí por defecto vienen encendidos ¿sabes que están encendidos el switch? sí también porque está en azul apagado está en color gris los puertos los puertos del switch están arriba no 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 estamos igual que ayer bueno todos los que le enseñé no sirve para nada tal cual pero tengan fe hombre vamos a esperar vamos a aprender aquí si el switch está encendido por defecto ¿cómo que no sirve para nada? ya nos hizo reír a todos sí IP address 172.16.0.1 pero creo que lo más valioso de esto es que nosotros vivimos más de errores que de hacer las cosas bien ¿no? sí tal cual es así pero los 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 puertos del switch por default no vienen apagados no lo que pasa es que claro ya yo había aprendido la práctica previamente antes de comenzar la clase entonces vamos a hacer algo vamos a irnos para el R2 ¿sí? en este caso vámonos para el BPC8 que es el segundo PC vamos a intentar hacer un pin hacia nuestro default gateway ¿sí? que es el 172.16.2.1 este tampoco al parecer ¿sí? vámonos para el BPC9 vamos a hacer exactamente lo mismo este tiene barra 27 el 172.16.2.129 es mi default gateway pin 172.16.2.129 sí multivendor me dice que no vamos a hacer algo entonces apagamos acá encendemos ok IP me dice que no IP 172.16.2.2 255.55.55.128 172.16.2.1 pin hacia 172.16.2.1 ahí ya debió hacer pin vámonos entonces para el switch editar para ver que rayos sucede ah claro ya aquí está el error tengo que tomar es el L2 por alguna razón tomé el L3 me lo digamos que lo coloco como un capa 3 de una vez ¿sí? entonces bueno vamos a irnos para este señor que está acá L2 y lo mismo vamos a hacer con el primer switch y con el tercero ¿sí? vamos a esperar está claro porque en el L3 habría que detener un direccionamiento para que no se pasara el pin exactamente vamos a apagar de una vez el 1 y el 3 ¿sí? y vamos a bueno vamos a prender el 2 para aprovechar el tiempo y así se va iniciando Tofe mientras aprovecha el tiempo la preguntita que le hice ahorita ¿cuál? ¿cómo calculo? ah la de cómo eso si yo tengo un L3 ¿cómo lo convierto? todo lo que tienes desde ese slash barra 23 hacia tu izquierda lo tienes que encender lo tienes que colocar como todos en uno claro cuando todos están en uno por lo tanto si el primer octeto está en todos en uno ese te representa un 255 si el segundo está todo en uno ese te representa el segundo 255 en el tercero no todos están en uno todos están en uno justamente hasta antes de encender el primer bit esa es la razón por la cual la suma de todos ellos da 254 ¿sí? es como tener por ejemplo un barra 24 tú enciendas solamente el primer octeto el segundo octeto y el tercer octeto porque ahí tienes los primeros 24 bits ¿sí? esa es la razón por la cual da 255 255 255 0 ¿sí? sí listo listo ya ahora sí ya entendió ok bueno ya aquí está prendiendo el primer switch vamos a esperar ahí encendió vamos a abrirlo vamos a cerrar el R4 tenemos nada más R1 R2 R3 que son los los routers ¿sí? BPC BPC 8 ya lo tenemos ya lo tenemos por aquí este lo cerramos entonces tenemos BPC 7 BPC 8 y BPC 9 que son el primer PC segundo PC y tercer PC respectivamente ¿sí? entonces vámonos para bueno en los routers no tenemos que hacer nada vámonos al primer PC y vamos a probar nuevamente ¿sí? primeramente consultamos la dirección que tenía 8 IP fíjense que tiene la misma dirección PIN 172.16 0.1 y ahora sí funciona ¿sí? ahora lo considera como un dispositivo a nivel de capa 2 ¿sí? antes lo consideraba como un dispositivo a nivel de capa 3 a pesar de que tenía el icono ¿sí? de un capa de un capa 2 de un switch ¿sí? lo considera como un capa 3 entonces vámonos para el segundo PC PIN 172.16 2.1 también funciona ¿sí? ahí vemos la ID y la vuelta y por último en el BPC 9 PIN 172.16 2.129 show IP 172.16 2.129 este es barra 27 intentemos nuevamente no vamos a verificar el router 3 creo que ese router ese switch como que no lo cambió creo vamos a verificar ya le damos editar y en editar aquí en esta configuración donde dice imagen ¿sí? ahí le damos click fíjense que el despliega una serie de opciones voy a seleccionar solamente la segunda la que dice L2 ¿sí? Linux Enterprise etc y ahí le doy save listo ahora vamos a cargarlo e intentamos hacer nuevamente el PIN creo que aquí tengo una pregunta suele pasar el problema está en el switch disculpa exacto ok bueno encendemos botón derecho en el switch le damos iniciar start listo vámonos para el PC nuevamente el PC es el BPC9 intentemos nuevamente el PIN intentemos nuevamente entonces el problema está en el router vamos a verificar le digo porque ahorita vamos a hacer rutas estáticas ¿sí? vamos a empezar con ese concepto entonces todo tiene que funcionar showroom aquí está la sorpresa ¿sí? no configuramos la 1.0 nada más y nada menos entonces config terminal interface fast internet 1.0 IP address ¿sí? 1.7216 2.129 255 55 55 224 que es la barra 27 enter me dice overlaps con la fast internet 00 overlaps es que está contenida dentro de esa red entonces sí efectivamente está en la primera en el primer cálculo vamos un momento para el cálculo ¿sí? porque esto es lo que puede pasar cuando hacemos digamos el direccionamiento de forma incorrecta vamos a ver acá ¿sí? todos deberían de ver ahorita la pizarra en donde hicimos el cálculo piensen que las barras 30 yo las copié mal ¿sí? las barras 30 que me dieron a mí como resultado era la 17216 260 no sé si lo pueden ver la 17216 260 y la 17216 260 esas son las que nosotros debemos configurar entonces vámonos para el IBI simplemente para hacer entender lo que me está diciendo este error ¿sí? ya lo van a ver ahí en pantalla ahí sombría el error dice que la 17216 228 se encuentra contenida palabras más palabras menos uno lo dice literalmente en inglés pero lo que me va a entender es que la dirección 17216 2.128 está contenida en una de las redes como tal si visualizamos las redes que yo tengo fíjense que tengo la 17216 2.128 barra 30 ¿sí? en el primer enlace one no sé si lo pueden ver en el primer enlace punto a punto cuando ahí debió ser la 2.160 y la 2.164 entonces eso lo vamos a modificar rápidamente vamos a darle clic derecho sobre el nombre un segundo bueno vámonos para R1 traten de seguirme ¿sí? para que no nos distraigamos en ningún segundo estoy en el router 1 ¿sí? voy a darle showroom fíjense que el enlace punto a punto tiene la 2.129 ¿sí? esa es la que vamos a corregir vamos a meter dentro de esa interfaz la fase internet 0.0 ahí voy a colocar no IP address ahí coloqué no IP address de forma resumida ¿sí? luego IP address la 17216 160 es la de red 161 es la primera válida 255.55 252 ¿sí? ¿qué me faltó? ah me faltó un octeto 1716 ¿cómo es la dirección? 1716 2 ¿verdad? creo que sí sí así está 162 161 es la red ah ya ok entonces vámonos para acá 172 162 161 de un lado 162 del otro exactamente así sí no shoot down vámonos para R2 ahí estamos en R2 Cisco enable class config terminal interface fast internet 0.0 no IP address no IP ADRE ¿sí? IP address 172 162 162 162 y 2 corríjame ustedes sí 255 255 255 252 listo shoot down no shoot down exit aquí mismo en este mismo R2 vamos a colocar interface fast internet 1.0 que es la del lado derecho y vamos a colocarle no IP address IP address la 172 216 2.164 es la de red aquí sería 165 255 255 255 252 ¿sí? no shoot down listo aquí terminamos vámonos para R3 ¿sí? en R3 lo mismo exit interface fast internet 0.0 que es la de punto a punto no IP address ¿sí? ahí lo pueden ver luego IP address 172 162 2.166 si no mal recuerdo 6465 666 255 255 252 no shoot down ahora sí en la interfaz sin salirnos aquí mismo interface fast internet 1.0 ¿sí? le decimos IP address 172 16 2.129 255 555 255 224 es la máscara en decimal del barra 27 ¿sí? ahora sí me lo aceptó le decimos no shoot down ahora recién es que nos vamos a ir al PC el DPC 9 y ahora sí debería funcionar bueno todo puede pasar ¿no? pero debería funcionar 1.7 ahí está ahí está respondiendo ya respondió ¿sí? aleluya tal cual bueno profe pero eso es un buen troubleshooting claro eso sirvió para eso ¿verdad que sí? tal cual claro como dicen por ahí queda el vaso medio lleno tal cual profe una pregunta a mí me parece en el router 2 en una de las interfaces de FAS de entre los routers la punto a punto a mí me parece que se olvidó configurar la 165 la que se ve con el router 3 eso es en el router 2 yo no lo vi que lo haya ahora que hagamos mucho IP en el router 2 me parece que se le olvidó configurar la interfaz FAS internet la 165 la que se ve con el R3 no si la configuró ¿me tengo la TN6? gracias yo no lo vi porque sí ok no pero igual es válido sí sí aquí está la 166 porque en el otro extremo teníamos la 165 y de todas maneras en el R2 vamos a ver bueno aquí está es en el R2 que lo hizo sí sí aquí está la 162.162.165 ok ok ya lo vi será que al finalizar se podría cambiar los números del gráfico para como lo vamos a hacer en Packet Tracer y como se corrigieron unas una red entonces después nos vamos a pegar una una embolatada sí no tranquilo lo voy a hacer en este preciso instante permíteme ok aquí era la 260 2.160 ¿sí? vamos a darle Save aquí abajo ok y el otro extremo era la 164 264 claro ya ustedes saben arriba nada más están las de red se supone que por ejemplo la que está entre R1 y R2 que es la 172.162.160 en un extremo es la 161 en el otro extremo es la 162 y para el otro extremo pasa exactamente lo mismo tenemos la 164 bueno un extremo es 165 y el otro extremo es 166 entonces bueno para continuar fíjense gracias no no tranquilo siempre a la hora aquí va a ser un fin ¿sí? 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 quería ver este cuando tenga dos segundos es verla en el IBI las imágenes que tiene tanto en el router como en el switch para sacarle una foto y vos puedes buscar las imágenes para poder cargarlas solamente eso no yo te las paso si quieres yo las tengo de manera que no tengas que estás buscándolas sino que te las paso y de una vez las puedes instalar ¿cuánto sale eso? no sé en cuanto a qué jajaja ¿cómo así? ¿aló? 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 ¿me escuchan? yo sí sí, se escucha sí, sí señor si me preguntas que cuánto sale no, nada o sea yo las tengo y con mucho gusto te las puedo compartir al equipo y a ti para que la puedan descargar en caso tal de requerirla en algún momento no hay problema ¿sí? creo que por aquí me escribieron ok y te escuchamos fíjense ahorita estoy en el BPC7 ¿sí? que es el primer el primer PC ¿sí? si yo hago un pin para finiquitar esta parte unos sitios 1601 ya sabemos que si le llego voy a darle control C para cancelar ok si yo hago un pin ahora al segundo PC entiéndase que el segundo PC tiene la 172.16 2.2 172.16 2.2 obviamente no voy a tener conexión ¿sí? de igual forma ahí entre paréntesis me está diciendo destination unreachable ¿sí? destino inalcanzable por decirlo de alguna otra forma y sí efectivamente es destino inalcanzable porque los routers segmentan en dominios de broadcast y si un router segmenta en dominios de broadcast entonces si yo como administrador de red digamos no configuro lo necesario para que el router pueda conocer el resto de segmentos nunca va a haber comunicación ¿sí? para eso existen varios varias herramientas ¿sí? entre estas se encuentra por ejemplo lo que son los protocolos de enrutamiento dinámico que en algún momento los mencionamos de una forma muy general precisamente por estar en módulo 1 bueno estamos comenzando no profundizo realmente al menos en este nivel con respecto a los protocolos de enrutamiento dinámico a pesar de que sé que muchos de ustedes tienen la experiencia con respecto al tema ¿sí? la otra herramienta es ruta estática ¿sí? es yo forzar a un router a que conozca una red destino de forma obligatoria ¿sí? eso lo voy a hacer a través de un comando me permiten aquí sacar para anotar un segundo existe un comando ¿sí? ese comando por ejemplo es lo voy a anotar por acá y se me cortó justito donde estaba hablando mira decía que yo tengo que obligar a un router la otra herramienta es colocar un comando ¿sí? o yo pararme sobre cada uno de los routers a nivel de capa 3 y obligar al router a que conozca un segmento en particular ¿lo puedo hacer a través del protocolo de enrutamiento dinámico o lo puedo hacer a través de ruta estática que es lo que vamos a hacer a continuación esto con el fin de que ustedes puedan no solamente direccionar con el subnetting y el SM que ya conocen sino que también puedan brindar un enrutamiento ¿sí? y que todos los segmentos de red se puedan conocer unos con otros de manera tal de que ya las prácticas a partir de ahora entonces yo simplemente les de un diseño de red ustedes simplemente lo plasman en el packet tracer mi recomendación es en el packet tracer y que a partir de allí caramba hagan el direccionamiento bien sea si se lo solicito por subnetting o VLCM generalmente lo hago por VLCM si es lo que se usa y luego de eso bueno aplicar los comandos para poder comunicar toda la red ¿sí? para hacer eso como les dije a través del protocolo de un rutamiento dinámico que por ahora no lo vamos a ver más adelante y la otra es a través de ruta estática que el comando sería IPRoute ¿sí? aquí lo voy a anotar IPRoute y lo tengo que anotar lento porque la pantalla está súper atrasada y aquí hay tres factores fundamentales no se los voy a decir digamos como hay que configurarlo sino más bien entendiendo el por qué es así de esa forma en este primer caso en este primer digamos parámetro nosotros tenemos que colocar la dirección de red ¿sí? en este segundo parámetro nosotros tenemos que colocar la máscara de subred vamos a colocar mask ¿sí? y en este tercer en esta tercera opción vamos a colocar la IP IP del salto siguiente apenas ahorita acabo de terminar de escribir ¿sí? no sé por qué razón me deja copiarlo y si lo hago rápido se desconfigura toda la lectura tendría que evaluar ese tema de verdad que ya llevo días ya sufriendo el mismo mal el hecho es de que yo voy a utilizar ese comando grábenselo desde ahora tiene que ser así ojo para los que tienen experiencia sí ya sé que el tercer parámetro eso de IP del salto siguiente yo también puedo utilizar la interfaz de salida por ahora vamos a manejarlo todos como dirección IP del salto siguiente ¿sí? porque bueno ustedes como administradores de red saben cuál es la IP del salto siguiente y ya voy a aclarar por qué ¿sí? voy a borrar la pizarra para empezar a configurar por si quieren hacer un print de pantalla a pesar de que lo van a tener grabado en el video que se va a subir a la plataforma ¿sí? fíjense lo siguiente me voy a ir para R1 nuevamente Cisco Enable Class ¿sí? en modo de configuración global pues simplemente vamos a aplicar el comando que acabo de explicar ¿sí? presten atención si yo estoy en R1 ¿sí? es más antes de aplicar el comando voy a colocar el comando Show IP Raute que no lo hemos visto todavía pero bueno vamos a comenzar a partir de hoy Show IP Raute al mal inglés ¿sí? fíjense lo que esto me muestra ¿sí? no sé si se los había mostrado antes pero bueno de igual forma lo explico a pesar de que más adelante esto lo vamos a ver a profundidad ¿sí? eso que acabo de colocar de amarillo ¿sí? lo que acabo de resaltar simplemente es una leyenda que me permite a mí de una forma más rápida digamos entender qué es lo que yo estoy aprendiendo en la parte inferior en lo que no sombría ¿sí? fíjense que efectivamente tengo la dirección 172.16.260 y esa tiene adelante una C de casa que si lo buscamos en la leyenda en la leyenda es la primera opción y son los conectados directamente ¿sí? ¿de dónde nace esa red? bueno la 172.16.260 es la WAN el punto a punto ¿sí? y dice sigan leyendo dice está directamente conectada a la faz internet 00 y si visualizamos efectivamente está conectada en la faz internet 00 si vemos la última línea dice 172.16.0.0 barra 23 está directamente conectada a la faz internet 00 y si visualizamos bueno primeramente tiene una C de casa dando a entender de que también está conectada directamente ¿sí? y si visualizamos la topología efectivamente está en la 10 dando a entender de que es el enlace LAN al cual hace mención ¿sí? entonces si este es el caso ya yo aquí puedo entender de que lo demás no lo conozco esa es la razón por la cual desde el VPC7 que es el primer PC cuando yo intento hacer un pin bien sea al VPC8 o al VPC9 que son los otros PC no es efectivo no es exitoso porque el router no sabe cómo llegar a esas redes yo lo tengo que esforzar a que él sepa cómo llegar a esas redes y eso es lo que yo voy a hacer con el comando o mejor dicho dentro de Config Terminal ¿sí? con el comando IPROUTE y digamos señalizar configurar teclear como lo quieran llamar todas las redes que no tenga directamente conectada a este router ¿sí? en este caso la primera que no tengo conectada y que me encantaría llegar es la 17216 2.0 barra 25 255 255 255 128 recuerden el primer parámetro la dirección de red a la que quiero llegar la dirección de red destino de la que acabo de dibujar hace un momento ¿sí? con colores la segunda es la máscara de esa red destino en la que yo quiero llegar y por último tengo que colocar el parámetro dirección IP del salto siguiente les pregunto a ustedes ¿cuál es esa dirección IP del salto siguiente? la 162 la 161 es la salida ¿no? la 162 ¿quién más? hay 21 personas conectadas caramba si me pueden participar más sería extraordinario ¿la IP que tiene la interfaz FAS 00 ¿de cuál router? del router 1 no hay el error ¿sí? la 162 del router 2 exactamente del router 2 porque es la dirección IP del salto siguiente ¿sí? el camino que yo tengo para llegar a la 172 162 que es la LAN 2 el único camino que tengo saltando es la 172 16 2.162 es justamente este punto que tengo acá no sé si lo pueden ver yo pasando el mouse por encima justamente esa ¿sí? entonces bueno sin más preámbulo ahí voy a colocar la 172 16 2.162 enter vámonos para el BPC7 bueno no antes de eso vamos a verificar otra vez la tabla de enrutamiento colocando el comando show IP route show IP route ¿sí? piensa que ahora se añade una nueva línea que es la 172 16.2 0 ahí yo obligué al router a conocer esa red a través de la 172 16.262 eso quiere decir de que para él llegar a esa red él sabe que tiene que saltar hacia la 172 16 2.162 y si él verifica sus interfaces él tiene una dirección que se acomoda a este dominio de broadcast es decir están en el mismo segmento que es el enlace one como tal entonces bueno ahora sí voy a ir para el BPC7 aquí voy a colocar pin hacia la 172 16 2.2 enter y fíjense que el pin ¿quién me muestra? timeout ¿sí? no llega efectivamente él hace digamos lo vea me van a permitir copiarlo aquí déjenme dos segundos ¿sí? él hace este recorrido este recorrido ¿sí? ahí lo van a ver en pantalla pero cuando intenta regresar bueno el mismo error llega hasta el router 2 ¿sí? este router 2 ¿sí? obviamente detrás de esto hay un proceso que más adelante explicaremos ¿sí? no es tan general como lo estoy diciendo habría que ver cuál es el proceso de que ese paquete o esa trama se transforme llegue como paquete al router el router verifique la tabla de enrutamiento este puede llegar en fin pero digamos que de forma general para que me puedan entender a lo que quiero llegar cuando esa flecha roja intenta devolver el mensaje el router 2 no sabe ese router que estoy señalando justamente ahorita no sabe cómo devolver la información porque él nada más conoce lo que tiene directamente conectado él nada más conoce la 172.16.2.160 conoce la 172.16.2.164 y conoce la 172.16.2.0 no conoce la LAN 1 ¿sí? y eso es lo que yo voy a hacer a continuación yo me voy a ir para el router 2 y vamos a configurar exactamente lo mismo pero al contrario ¿sí? enable class config terminal ip route ¿cuál es la dirección a la que quiero llegar? la 172.16.0.0 ¿cuál es la máscara de esa red a la que quiero llegar? barra 23 255.55 254.0 ¿cuál es la dirección ip del salto siguiente para poder llegar a esa red? la 172.16.2.161 que es la faz internet 00 del router 1 ¿sí? enter creo que aquí tengo unas preguntas creo bueno exactamente como lo dice Pedro digamos en la descripción fíjense que él en el chat Pedro coloca ip route ip address se refiere a la dirección de red destino la máscara de esa dirección de destino y como tercer parámetro no se confundan para los que están viendo el chat él coloca ip y también coloca la faz internet 00 porque yo puedo utilizar ciertamente la ip del salto siguiente como puedo utilizar la interfaz local pero por ahora como les digo no se confundan solamente vamos a trabajar en función a la ip del salto siguiente vámonos para el bpc7 vamos a repetir ese pin ¿sí? y fíjense que el pin ahora si es efectivo porque la comunicación ahora es bidireccional yo voy pero también recibo ¿sí? esa flecha amarilla y esa flecha roja que dibujé hace un momento entonces caramba si representa esa ida y si representa esa vuelta como tal ¿sí? bueno lo mismo vamos a hacer entonces en todos los routers ahora mi recomendación no es que vamos a ir a un router a hacer una ruta estática luego vamos a ir a otro router a hacer una ruta estática luego no vamos a devolver a hacer otra ruta estática no ¿sí? nos vamos a parar en el router 1 y vamos a hacer todas las rutas estáticas es decir vamos a apuntar hacia todos los destinos por el salto siguiente para llegar a ese destino ¿sí? luego nos paramos en el router 2 y apuntamos hacia lo que no tenemos directamente conectado por el salto siguiente para llegar a esa red y así sucesivamente va a llegar un momento en el que si configuramos eso en todos los routers todos se van a comunicar con todos ¿sí? entonces si yo en R1 ya configure lo voy a colocar aquí en showroom ¿sí? para que podamos ver la memoria RAM al final aquí está lo voy a colocar en amarillo para que no nos perdamos ¿sí? ahí lo pueden ver si yo por ejemplo perdón si ya configuré esa ruta estática es decir ya apunté hacia la segunda LAN también tengo que apuntar hacia la 172.16.2.164 que es el enlace punto a punto entre el router 2 y router 3 y también tengo que apuntar a la 172.16.2.128 que es la tercera LAN ¿sí? vamos a hacerlo IP route 172.16.2.164 la máscara es barra 30 pregunto ¿cuál es la dirección del salto siguiente para yo llegar a la red 172.16.2.164? ¿cuál es la dirección ¿cuál es la dirección? la 1.165 ¿quién da más? la 1.165 ¿quién da más? la paz y tener 1.0 ¿a cuál mes queremos llegar? queremos llegar a la dirección 172.16.2.164 2.162 ¿quién más? ¿pudiese opinar? no se les olvide si este router 1 quiere ir hacia esta LAN ¿sí? ahí lo van a ver en pantalla él salta por el único salto que tiene disponible para llegar a ese sitio imagínense que van por una autopista y tienen que pasar una puerta ¿sí? van por un camino y tienen que para poder llegar al otro extremo ¿sí? tienen que abrir la única puerta que existe ¿sí? aunque esa no fue la pregunta la pregunta fue si yo quiero llegar ahora lo voy a hacer en otro color si yo quiero llegar ahora a esta red caramba tienen que entrar por la misma puerta por el mismo salto no hay otro camino para llegar a esa red de color azul de color verde ¿sí? y si yo por ejemplo quiero llegar a la otra que me falta que la vamos a hacer a continuación si yo quiero llegar a esta red también él tiene que irse por la misma puerta es decir él no puede pasar por otra puerta porque la única que existe en este caso es la faz internet 00 del router 2 que está representada con la dirección 172 16.2 punto 162 162 eso lo tenemos que tener super claro yo ahorita estoy colocando una práctica solamente de 3 routers el día de mañana vamos a hacer una práctica con no sé con 9 15 16 routers ¿sí? entonces tenemos que tener el concepto muy muy claro entonces dicho esto el salto siguiente es 172 162 punto 162 tan sencillo como eso entonces si yo le doy showroom solamente para que vean a qué me refiero fíjense que ahora tengo dos rutas estáticas configuradas yo tengo que tener rutas estáticas hacia todo lo que no tengo directamente conectado y lo que no tengo directamente conectado es 172.16.2.0 que es la segunda LAN 172.16 2.164 que es la WAN entre R2 y R3 y lo tengo directamente conectado la 172.16 2.16 1.16 1.16 1.16 1.168 la 128 que es la tercera LAN ¿sí? entonces me falta una config terminal IPRoute 172.16 2.128 255 55 255 224 es decir ¿hacia dónde quiero llegar? a la 172.16 2.128 ¿cuál es la máscara de esa red a la que quiero llegar? caramba es barra 27 por lo tanto coloco 255 55 55 224 esta pregunta se la hago a ustedes porque yo sé que esta parte confunde ¿sí? para los que nunca han tenido experiencia de verdad confunde a mí me confundía muchísimo ¿cuál es la dirección IP del salto siguiente para llegar a esa tercera LAN? el que se sepa la respuesta deje que el otro que tenga duda por favor participe yo la sé yo la sé yo la sé vamos a esperar un poco para ver qué dice el resto ¿cuál es la dirección IP del salto siguiente para llegar a esa red 172.16 2.128 172.16 2.129 no es la 172.16 2.162 la misma porque es la misma puerta ¿sí? aquí vuelvo a hacer porque de verdad me disculpan pero es que esto lo tenemos que entender sí o sí ¿sí? estoy en road para llegar a las tres direcciones se tiene que pasar por el mismo punto claro sí la respuesta es sí pero tienen que saber el por qué el por qué es porque es el único camino que existe el router 2 es el único capaz de enrutar la información hacia acá abajo y hacia acá el único entonces si el R2 es el único de pasar la información vamos a borrar esto ok si el R2 es el único de pasar la información hacia ya dame un segundo si el R2 es el único capaz de pasar la información hacia acá y hacia abajo entonces la única puerta para poder llegar a esas redes es este camino y ese camino tiene la 2.162 como dirección IP ¿sí? bueno voy a responder la pregunta que me hicieron hace un momento ¿cuál sería? no, no no era una pregunta solamente una acotación yo si estoy parado en R1 y quiero llegar a una red por ejemplo la red que está en el router 3 o al PC PCP9 el router 1 se pregunta ¿cómo yo llego allá? y la verdad es que no tengo ni idea entonces como no tengo ni idea le pregunto al router que tengo directamente conectado ¿quién es? la 2.62 entonces yo tipo le tiro todo el problema a él mira vos sabés cómo llegar porque yo no tengo ni idea y esa es la pregunta que se le hace ¿no? y él va a hacer que le conteste cómo llegar piense que en el caso anterior él no sabía cómo devolver la información por lo tanto simplemente el paquete se descartaba ¿sí? entonces la última que nos falta ¿sí? que es la que estoy haciendo actualmente en este instante déjame sacar esto ok aquí estamos la última red que nos faltan si nos fijamos arriba ya yo tengo dos rutas estáticas debería tener tres ¿tres por qué? las voy a señalar aquí rápidamente antes de continuar si sabemos esto con el primer router vamos a saber los otros de forma más rápida el router 1 no conoce por ahora cómo llegar a ninguna de esas tres redes que yo acabo de colocar en un círculo más grande esa es la razón por la cual hice una ruta estática hacia la primera que es la 1620 hacia la segunda que es la 16264 y hacia la tercera que es la 162128 ahorita voy por la última la última es la 228 vuelvo a hacer la pregunta con este gráfico así tal cual como está dibujado desde router 1 ¿cuál es el siguiente salto para poder yo llegar a cualquiera de esas tres? pero en este caso solamente hacia la 17216 2.128 ¿cuál sería la IP del salto siguiente? el que tenga la certeza de que el resto de compañeros se pueda equivocar no hay problema que se equivoquen ¿sí? bueno el que se la sepa también lo puede decir no hay problema a lo mejor ya todo se lo salgo vuelvo a hacer una analogía cuando uno no sabe a dónde ir le preguntamos al vecino ¿cómo hago para llegar a tal lugar? y mi vecino es la 262 exactamente ¿sí? esa sería entonces aquí vamos a colocar 17216 2 162 tan sencillo como eso ¿sí? enter vámonos para R2 R2 es más fácil no tengo que hacer no tengo que hacer tres rutas estáticas tengo que hacer solamente dos ¿sí? ya voy a explicar por qué me voy a parar aquí permítanme sacar la pizarra ok estoy en R2 estoy justamente en este círculo rojo ¿sí? yo necesito llegar a esta red y yo necesito llegar a esta red todo lo demás lo tengo directamente conectado ¿a qué me refiero? bueno esta que está acá está conectada directamente ¿sí? esta que está acá está conectada directamente y esta que está acá está conectada directamente por lo tanto lo que el router 2 no conoce son las dos flechas rojas es decir la red 1721600 y la 17216 2.128 en el primer caso el router 2 tiene que saltar hacia esta dirección IP en el segundo caso el router 2 tiene que sacar saltar mejor dicho a esta dirección IP en el primer caso es la 161 en el segundo caso es la 166 ¿sí? es lo que vamos a hacer a continuación config terminal control shift 6 para cancelar esto vamos a esperar un momento ok ahora sí config terminal ¿sí? IP route voy a ir para el lado izquierdo primero el lado izquierdo es la red 1721600 barra 30 perdón barra 23 es 2555254.0 ¿cuál es la dirección IP del salto siguiente para yo poder llegar a esa red? 172162161 0.2 172162161 exactamente ahora voy a hacer la otra la otra es IP route 17216 0 perdón 172162162 128 128 barra 27 255255255 255224 172162162 ¿cuál es la dirección IP del salto siguiente para yo llegar a esa red a partir del router 2 porque ahí es donde estoy parado? 166 166 166 estamos más claro ahora muy bien 166 ¿sí? vámonos para R3 y mi pregunta va a ser distinta mi pregunta es ¿cuántas rutas estáticas yo tengo que crear aquí en el router 3? 3 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 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 la 0 0 la 2 punto la 2 punto cero ok y no conoces un poco la 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 160 exactamente la 172 16 0 0 no está conectada directamente a R3 por lo tanto ella es candidata la 172 16 2 punto 160 que es la 1 de R1 y R2 no está conectada directamente a R3 por lo tanto ella también forma parte de las rutas estáticas que yo tengo que formar crear mejor dicho y la 172 16 2.0 no está conectada directamente a R3 por lo tanto también tengo que hacer una ruta estática hacia donde está ella si vamos a empezar con la primera disculpe global global si salto para las que no conoce Router 3 sería como decía ahorita el compañero le preguntara al vecino que en este caso sería la 165 exactamente sale el salto siguiente ok listo IP Rout 172 16 00 255 55 55 254 es la primera ahí me falta un parámetro y ese parámetro es el salto siguiente el que me indicó el compañero hace un momento 172 166 2.165 si IP Rout la otra sería la 172 16 2.160 barra 30 255 555 5252 por la dirección IP del salto siguiente es el mismo es la única puerta que tengo para poder llegar a esa red es la 172 16 2.165 y por último la el IP Rout 172 16 2.0 si barra 25 255 55 255 128 por la dirección IP del salto siguiente para llegar a esa red 172 16 2.165 ya con esto estaríamos listos creo que la máscara de la primera ruta quedó mal creo 255 555 54 0 quedó mal si aquí lo que tenemos que hacer simplemente es colocar no copiamos esto botón derecho enter flecha arriba control A borramos control E para irme al final retraso 254.0 listo verificamos con yo por ejemplo otra cosa ayer hablábamos con respecto a los comandos show y algunas variantes con respecto a algunos comandos todos los comandos show se tienen que hacer en el modo privilegiado si yo aquí coloco por ejemplo showroom para ver la RAM él me dice que no y me muestra un error precisamente porque los comandos show se generan en el modo privilegiado no en el modo de configuración global para poder digamos saltarme esta condición yo simplemente coloco la palabra do en inglés do showroom y ahí si me va a dejar solamente como sugerencia y fíjense que aquí ya tengo las tres redes la primera 255 255 254.0 listo entonces vámonos para los PC vamos a empezar desde VPC7 vamos a hacer un pin hacia la 172.16 2.2 recuerden que esta dirección IP es la dirección IP del segundo host el que está en el medio sí enter pero perfecto podría antes sí pero antes por favor mostrame un momentico la ruta ¿sabes que se configuró en el router 2? en el router 2 por supuesto ahí están esos dos ok la 16.0 la conoce a través de 361 y la ah listo listo ya hay que tener una duda con las IPs no no hay problema a la orden ahí le hicimos un pin al segundo host vamos a hacerle un pin al tercer host 172.16 2.130 sí fíjense que sí responde vámonos para el BPC8 que es el del medio vamos a hacer un pin al PC1 que es el 172.1602 también me responde sí ahora vamos a hacer un pin hacia el tercer PC que es el 172.16 2.130 también me responde por último vámonos para el BPC9 vamos a hacer un pin hacia la 172.16 0.1 que es el primer PC me responde sí y por último un pin hacia el segundo PC 172.16 2.2 y también me responde eso se logra porque estamos condicionando a todos los routers a que conozcan todos los segmentos de red obligándolo utilizando rutas estáticas si tuviésemos una topología realmente como se les dije hace un momento de 15 16 18 20 routers configurar ruta estática realmente se vuelve poco práctico sí claro hay una gran ventaja comparando las rutas estáticas con lo que son protocolos enrutamiento dinámico precisamente por los altos recursos que estos protocolos utilizan refiriéndome precisamente a eso a la parte física sí pero bueno a nivel de administración obviamente es más fácil hacerlo con protocolos enrutamiento dinámico porque todo se aprende a través de un algoritmo sí ya lo veremos luego en este caso nosotros como administradores de red tenemos que tener digamos seguridad de cuáles son las redes que conforman nuestra topología para nosotros poder saber hacia dónde vamos y por dónde vamos a saltar ahora hay una práctica que ustedes tienen que hacer directamente basándonos en lo que hicimos en este preciso instante van a tener que hacer VLCM y a partir del VLCM entonces empezar a direccionar esto lo van a hacer con la configuración básica entiéndase configuración básica desde el nombre hasta la configuración de rutas estáticas que es hasta donde nosotros hemos llegado no sé si alguien tiene una duda hasta el momento pregunto todo ok buenísimo ya entonces vámonos directamente para acá ¿sí? ya damos por terminada esta práctica no la clase de hoy todavía nos queda tiempo ¿sí? pero sí esta práctica la cual pueden ver en pantalla repito esta no es la que les voy a mandar a hacer sin embargo los que quieran hacer este ejercicio bienvenido será ¿sí? Pulit pregunta ¿usted estructura los ejercicios? sí sí los hago yo ¿sí? este tipo de ejercicios con respecto al digamos a lo que es un net in VLCM ¿sí? y la configuración obviamente este digamos que si nos vamos por la página oficial de Cisco caramba digamos que los ejercicios son muy básicos y yo considero que si nos ponemos tal cual como venimos trabajando podemos dar un poco más de lo básico ¿sí? y esto es un poco más de lo básico de manera tal de que cuando nos enfrentemos o cuando terminemos el módulo 1 realmente tengamos las herramientas correctas para poder atacar el módulo 2 que no es nada sencillo ¿sí? es decir tenemos que tener una buena base y eso es lo que realmente estoy buscando ¿sí? entonces bueno terminada esta práctica vamos a ir directamente a la segunda ¿sí? fíjense que todo esto comienza con ejercicios a partir del subnet in VLCM la primera dice por ejemplo indica la dirección de red y dirección de broadcast ¿sí? yo voy a hacer la primera para ver qué tal me permiten sacar la pizarra un momento ok fíjense lo siguiente según lo que ya nosotros veníamos trabajando este es exactamente el mismo proceso ¿sí? solo que bueno tenemos que fijarnos única y exclusivamente en lo que dice la máscara pero ya va que estoy generando una lentitud tremenda acá vamos a irnos directamente me permiten un segundo para cerrar incluso el IBI que a lo mejor me esté generando algún tipo de retrado ¿sí? denme un minuto por favor ya casi termino un segundo profe pero ha sido un tema de que el internet ha estado terrible hoy desde por la mañana aquí en Colombia claro un IYTV han estado pero para llorar sí aquí también pasa lo mismo pero aquí pasa esta hora precisamente por la cantidad de gente conectada siempre me ha sucedido aquí entonces bueno y también con la situación que está pasando a nivel mundial todo el mundo conectado y bueno a lo mejor viendo también descargando cualquier cantidad de cosas entonces bueno obviamente ralentiza a nivel local que es como me encuentro en este preciso instante Edwin una pregunta ¿y se te da el internet todo el tiempo a la misma hora? no se me no se me no se te pone el internet no escúchame tú tienes que ser hizo BTR ¿cómo? perdón tienes BTR ¿con Edwin o contigo? o contigo el profesor ah ok jaja quedó Edwin ah no porque si es BTR eso no puede ser por bien claro profe pregunta a usted ¿dónde es tu geográficamente la París en Chile? Chile aparte salió la temporada 4 de la Casa Papel está todo el mundo mirándola ah bueno claro también eso también afecta ahorita te vas pagando un servicio pero no creo que dure mucho en un día me imagino Fajado la ver los 8 capítulos si tal cual está que nadie me la cuente que no la vi al final mueren todos desactiva el audio desactiva si tal cual un segundo ya va tiré la computadora al mismo ya casi culmino ya lo vamos a terminar apagando ok es increíble los datos que dan ahora con lo que está pasando a nivel mundial tanto del consumo de ancho de banda del internet como los mapas que muestran determinadas zonas lo que ha bajado la polución porque la gente no se mueve es increíble claro es verdad si ya estoy apagando por aquí varias otras cosas a ver si eso me ayuda también a recuperar de por si en el grupo de whatsapp les voy a compartir la foto de un animal que hoy apareció acá de esos que son rara especie que están en vía de extinción ahí les mando en el grupo para que vean que apareció en Chile apareció un puma en el medio de la ciudad si yo creo que ahora si está en Providencia se subió lo vi por la tele yo no soy de Chile pero lo vi yo estoy en Uruguay lo vi subiéndose a una casa a una vecina te imaginas abrir la puerta y tener un puma ahí en el patio te quiere morir pero se pasó por un edificio nada una locura ya vamos a probar nuevamente a ver tiene una foto del animal está muy buena la foto también ahora creo que si piense lo siguiente ok vamos directamente con el primer ejercicio si de aquí del pdf incluso vamos a llevarnos todo esto para la pizarra y ahí lo podemos desarrollar mucho mejor si la pizarra llamada Pain ok ese pdf lo pasa después para hacer los ejercicios si le voy a pasar no solamente el que el que acabamos de terminar sino también este que estamos comenzando a hacer si y dependiendo de cómo avancemos también le voy a pasar los otros para que tengan digamos la cantidad de ejercicios necesarios y que puedan desarrollarlos si claro porque sería importante soltamos ese ejercicio si por supuesto esa es la idea si miren en esta primera en esta primera sección habla de indicar la dirección de red y dirección de broadcast si aquí solamente tenemos que fijarnos en la máscara la máscara te lo va a decir y lo va a determinar absolutamente todo si por ejemplo si tengo la dirección 10.0.0.0.0 2.32 barra 26 de una vez les pregunto ese barra 26 en qué octeto está trabajando si cuarto cuarto ¿sí? cuarto octeto entonces 10.0.0.1 2 3 4 5 6 7 8 para que lo puedan ver mejor aquí tranco ¿sí? ya lo van a ver en pizarra ahí le va a aparecer justamente ahorita ahí apareció ¿sí? pregunta para yo encender en binario ese número 2.32 ¿sí? ¿cuáles bits yo tengo que encender? 128 ok ¿qué más? ¿cuánto primero? fíjense que véanlo aquí este primer bits es 128 ¿sí? tan sencillo como eso este segundo bits es 64 este tercer bits es 32 ¿sí? si yo enciendo este señor que está acá ya lo van a ver en pizarra sería el bits 16 la suma de todos ellos da 240 240 exactamente se pasa del 232 nos pasamos ese tiene que quedar en 0 tendría que prender el 8 y ahí quedó 232 y todos los demás quedan en 0 exactamente entonces yo tengo que encender es el 128 el 64 el 32 y el 8 ¿la suma de todo eso cuánto da? 224 más 8 ¿cuánto es? 232 232 232 listo ahora ¿qué es lo que realmente nos están preguntando? indique la dirección de red y la dirección de broadcast ahorita solamente nos vamos a fijar en la dirección de red la dirección de red entonces estaría determinada solamente por esto que está acá ¿sí? esas dos líneas rojas que acabo de dibujar entonces ¿cuál sería en decimal la dirección de red? les pregunto 1 2 10 10.0 punto 0 punto 0 punto 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 192 esa es la dirección de red ¿sí? eso quiere decir que esa dirección que nos dieron la 10.0 punto 0 punto 2 32 es una dirección de host ¿sí? y ya vamos a saber por qué vamos al siguiente punto el siguiente punto sería determinar la dirección de broadcast ¿sí? ¿cómo nosotros determinamos cuál es la dirección de broadcast? bueno simplemente tenemos que encender toda la parte de host toda la parte de host que no esté encendida simplemente encenderla por ejemplo yo voy a encender lo voy a colocar de color azul ¿sí? este bits este bits este bits y este otro ya les va a aparecer en pantalla ahí les apareció ¿sí? mi pregunta ¿cuál es la dirección de broadcast de esa dirección entonces? 255 exactamente tenemos que sumar todo lo que tengamos en la parte de host más todo lo que tengamos en la parte de red que en este caso casualmente está encendido el bits 128 y el bits 64 ¿sí? entonces la dirección de broadcast sería 10.0.0.255 esto es red y esto es broadcast tan sencillo como eso ¿sí? creo que aquí tengo unas preguntas ok son comentarios eso también se puede calcular haciendo una entre la IP y la máscara ¿cierto? si hay muchas formas hay muchas formas de verlo he tenido participantes que me dicen no mira pero si tú aplicas esto y esto ya saca la dirección y es válido ¿sí? es súper válido lo importante es que una vez que lo entiendan simplemente sepan qué pueden hacer para poder operar el ejercicio y que bueno que les dé el mismo resultado que a mí me pudiese dar ¿sí? en el segundo caso por ejemplo yo tengo la dirección 192 168 76 punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿sí? ya lo van a ver en pantalla ahí está yo tengo que respetar el barra 25 vamos a respetar el barra 25 aquí está el barra 25 ¿sí? ¿cómo dibujo yo el número 76 de decimal a binario? sin lugar a duda tenemos que prender el bit 64 ¿sí? ¿cuánto me falta de 64 para llegar al 76 8 y 4 1, 2, 4, 8 1, 2, 4 ahí tengo representado el número 76 ¿sí? la pregunta indique la dirección de red e indique la dirección de broadcast la dirección de red muy fácilmente se puede ver es la 192, 1, 6, 8 punto 76 ¿punto cuánto? ojo ya punto 28 ¿punto cuánto? ¿punto cuánto? ¿punto cuánto? no este está en cero el 128 no está encendido en ningún lado es punto cero ¿sí? poco a poco lo vamos a ir viendo a medida que estemos haciendo más ejercicio la dirección de broadcast ¿cómo saco la dirección? ¿cómo saco la dirección de broadcast? bueno hay una condición la condición es enciendan todo lo que no encendieron de la parte de host ahora ¿cuál es la dirección de broadcast? bueno simplemente sumamos todo lo que tengamos en la parte de red y en la parte de host ¿sí? 192 está 192 168 pues es 168 el 76 76 ¿sí? ahora en la parte del octeto que está desglosado si nosotros sumamos y lo voy a hacer de otro color si nosotros sumamos todo esto da 127 ¿sí? no tenemos que sumarlo con el 128 porque el 128 está pagado ¿sí? entonces la dirección de broadcast es 127 tan sencillo como eso ¿sí? ¿me siguen? también la cuenta se puede hacer al revés está viendo que están todos en uno son 255 menos el que está pagado que es 128 exactamente te da el 127 de igual forma y es mucho más rápido ¿sí? vamos a hacer otro vamos a hacer este que está acá ¿sí? ahí tenemos la dirección 10 punto 10 yo estoy viendo la pantalla a medida que la pantalla va avanzando yo me detengo para que ustedes puedan ver lo mismo que yo estoy viendo ¿sí? sé que hay retraso pero bueno es por las condiciones que ya hemos conversado entonces bueno fíjense que esa es la dirección 10.10 punto 10 punto 56 barra 17 ese barra 17 ¿en qué objeto está? el tercero tercero entonces ese es el que vamos a desglosar 1 2 3 4 5 6 7 8 bueno el otro vamos a ignorarlo pero vamos a copiarlo igual 1 2 3 4 5 6 7 8 listo eso quiere decir que nosotros tenemos que respetar el barra 17 justamente acá ahí en esa línea roja que van a ver a continuación yo respeto el barra 17 entonces volvamos a ver la dirección en el tercer octeto ese 10 toca el 128 pregunto no no para nada ya aquí no pierdan tiempo sacando los binarios aquí de una vez ustedes determinan y dicen la dirección de red es la 10 punto 10 punto cero punto cero así ahora ¿cuál es la dirección de broadcast? enciendan toda la parte de host y sumen por octetos ¿si? 10 punto 10 punto 127 punto 255 esa sería mi dirección de broadcast ¿quién no lo vio? sinceramente yo no lo vi ya buenísimo es bueno que eso pase ¿si? fíjate el barra 17 aquí lo tengo ¿si? 8 que es este 10 8 que es este segundo 10 ¿si? llevo 16 y en esta línea roja yo tengo el barra 17 ve la dirección más arriba donde dice C slash o paréntesis 10 10 10 10 10 10 56 17 ¿si? tienes que representar esa dirección en los bits que yo estoy copiando allí represéntalo ¿si? ojo el 10 ya lo representamos el segundo 10 ya lo representamos ¿cómo representamos ese tercer 10? ese tercer 10 es prender el 8 y el 2 1 2 4 8 aquí y el 2 ya lo vas a ver en pantalla ahí representa en binario ese 10 como aquí te están pidiendo dirección de red y dirección de broadcast tú para poder determinar la dirección de red ¿en qué te vas a fijar? ¿qué es lo único que tú vas a ver? bueno solamente el barra 17 todo lo que esté solamente contenido del 17 dentro de esos primeros 17 bits quiero decir esa es la razón por la cual yo copio 10 10 y como ahí termina entonces eso es 0 por eso coloqué aquí abajo en la parte de red 10.10.0.0 ahora para determinar la dirección de broadcast la condición es que yo tengo que encender todo lo que está apagado en la parte de host todos tienen que estar encendidos todos ¿sí? ahora lo que tengo que hacer simplemente es sumar por octeto ya el primer 10 está determinado como el primer 10 el segundo 10 está determinado como el segundo 10 el segundo octeto ahora el problema está en el tercer octeto porque en el tercer octeto hay una barra que me delimita de lo que es red, subred y host pero resulta que ese bit de la parte de red está apagado entonces yo solamente voy a sumar este 64 este 32 este 16 este 8 este 4 este 2 y este 1 y la suma de todo eso da 127 y aquí lo expresé aquí más abajo ¿sí? y bueno el cuarto octeto como todo está encendido entonces todo da 255 esa es mi dirección de broadcast ¿sí lo viste? sí sí, un poco más claro gracias buenísimo no a la orden y si tienes dudas simplemente pregunta de verdad esa es la idea de la clase en vivo ¿sí? ahora vamos con el segundo lo voy a hacer más rápido ¿sí? tenemos el 172 30 30 imagínense el barra 28 el barra 28 corta justamente en el medio ¿sí? para un lado tiene el 8 no estoy copiando nada ¿sí? para la derecha tiene solamente imagínense para la derecha tiene el número 1, 2, 4, 8 y para la derecha tiene para la izquierda tiene el número 16 vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí sería el barra 28 este bit es 16 este bit es 8 ya lo van a ver en pantalla ahí se puede ver ¿sí? ahora aquí arriba váyanse a donde está el ejercicio donde aparece la dirección D 172 30 30 30 ¿sí? ese 30 en el cuarto octeto yo lo tengo que dibujar de forma binaria en ese en ese cuarto octeto ¿sí? ¿cómo yo dibujo el 30? ¿qué tengo que encender? les pregunto a ustedes 16 más 8 más 4 más 2 16 más 8 más 4 más 2 ¿sí? que es 14 más 16 ahí tengo el 30 ahora me voy para la pregunta ¿cuál es la dirección de red? la dirección de red es 172 30 30 y el cuarto octeto solamente lo que tengo en la parte de red solamente eso ¿sí? lo acabo de colocar con color rojo ¿sí? por lo tanto la dirección de red es 16 en el cuarto octeto ¿cuál es la dirección de broadcast? 172 30 30 ¿sí? vamos a encender los que no están encendidos en la parte de host que son estos 4 eso da 15 más ese 16 es 31 por lo tanto la dirección de broadcast es 31 ¿qué estoy haciendo? simplemente estoy sumando todos los que están en la parte en la parte todos los que están en el segmento de host más el único que está encendido en la parte de red eso da 31 si mi suma no falló da 31 ¿dudas? dudas dudas cualquiera que sea ¿cómo saco el 16 en la dirección en el último octeto de la dirección de red? en el último octeto de la dirección de red ese 16 sale porque tú tienes ese 30 que está más arriba en el cuarto octeto tú tienes que representarlo en binario en el octeto para yo representar mira voy a borrar todo esto vamos a borrar todo esto porque así también tiende a confundir vamos a borrar todo esto ya sabemos que vamos por el ejercicio de ok vamos a borrar esto también ya sabemos que nos piden dirección de red y dirección de broadcast y vamos a borrar esto ok ya ahí estamos voy con el ejercicio voy a ser puntual con la duda fíjense 172 30 30 ¿quién me preguntó ahorita el nombre? Pedro ¿quién? Pedro Mario ah Pedro mira Pedro esto es barra 28 ¿sí? porque ahí lo dice yo no lo estoy inventando yo ahí dice barra 28 si es barra 28 tú automáticamente en tu mente tú dices tengo que trabajar en el cuarto octeto ¿sí? 1 2 3 4 5 6 7 8 barra 28 es justamente en el medio vamos a partir de ahí ¿sí? ya lo van a ver en pizarra ahí se ve ¿sí? lo segundo que tú te tienes que preguntar ok ¿qué rayos tengo que representar yo en este cuarto octeto? bueno visualiza el decimal que tienes en el ejercicio el decimal que está en un círculo de color morado creo que es el color es el decimal 30 ¿cómo dibujamos nosotros en binario el número 30? bueno encendemos el 16 que aquí lo estoy haciendo ya aparece en pantalla tenemos que encender el 8 y tenemos que encender el 4 ya ahí yo tengo el número 30 el número 30 del cuarto octeto ahora sí te vas para la pregunta la pregunta es ¿cuál es la dirección de red? caramba solamente visualicen lo que está en la parte de red lo que está en la parte de red es todo esto que voy a colocar de color rojo todo esto pero no se pueden olvidar que lo tienen que anotar caramba por octeto el primer octeto es 172 el segundo octeto es 30 el tercer octeto es 30 el cuarto octeto no pueden decir que es 30 porque por eso hicieron la delimitación me refiero pusieron el límite ¿qué bits es el que tenemos en ese cuarto octeto dentro de la parte de red el bit 16 y ahí tenemos la respuesta de ¿cuál es la dirección de red? ahora para obtener la respuesta de ¿cuál es la dirección de broadcast? la condición es que todos los bits en la parte de host tienen que estar encendidos bueno ahí acabo de encender los otros dos que faltaban lo coloqué de color rojo ¿sí? entonces ahora sí me voy para la respuesta ¿cuál es la respuesta? bueno anotamos todo ¿sí? sumamos todo en el primer octeto bueno el 172 no lo tenemos que sumar con nadie es 172 se queda 172 el segundo es 30 se queda 30 el tercero es 30 se queda 30 el cuarto que es donde está el problema desde un principio no podemos modificar la parte de red ¿y qué significa la parte de red? ese bit 16 ese bit 16 que le acabo de hacer una flecha queda exactamente igual lo que vamos a hacer es sumar todos los bits de la parte de host más el bit que está en la parte de red y eso da 31 ¿sí? 8 más 4 más 2 más 1 más 16 da 31 entonces esto es red que lo había anotado arriba y esto es broadcast bueno recién ahorita les va a aparecer en pantalla ahí anoté la parte de red y la parte de broadcast ahora sí les aparece ¿sí? Pedro necesito que me confirme y me diga mira sabes que sí lo entendí Pedro ¿me escuchas? cri 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 bueno pues no sé la pregunta pero yo me llamo Eder Eder sí claro ya 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 no Eder no sí buenísimo gracias muy amable de nada la orden vamos para el siguiente ejercicio y lo voy a anotar el ejercicio es el 5.6.97.247.19 es barra 19 ¿en qué octeto tenemos que trabajar? ¿en cuál? véanlo bien tercero tercero aquí tengo 8 bits en el 5 aquí tengo en ese 6 tengo 8 bits más van 16 por lo tanto desglosamos hasta llegar a 19 1 2 3 4 5 6 7 8 el último lo va a representar con una X ¿sí? ok trancamos los primeros 19 bits en el primero tenemos 8 repito en el segundo tenemos 16 17 18 19 trancamos justamente acá siguiente paso en el tercer octeto vemos que números tenemos representados ese número es el 97 ¿sí? si yo enciendo el 64 y enciendo el 32 la suma de ellos dos da 96 ahí lo van a ver en pantalla justamente ahorita pero es 97 bueno me falta 1 vamos a encender el 1 de ese mismo octeto ¿sí? ya con eso ustedes tienen la respuesta simplemente tienen que saber donde sumar ¿sí? de aquí para acá lo estoy haciendo de color azul de aquí para acá corresponde a la parte de red por lo tanto la dirección de red es 5.6 punto 96 punto 0 tan sencillo como eso porque solamente le tienen que prestar atención a la parte de red ¿sí? ok ahora esa red broadcast tenemos que encender todos los bits en la parte de host ¿sí? y esa X bueno son 8 bits pero lo resumí en una X pero ahí hay 8 bits encendidos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ¿sí? entonces ¿cuál es la dirección de broadcast? 5 punto 6 punto sumamos todo lo que esté en la parte de host más ese 96 que corresponde a la parte de red en ese mismo octeto ¿sí? la suma de 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 da 127 ¿sí? que es lo mismo que decir 255 menos 128 que está aquí apagado aquí en 0 ¿sí? y el último octeto es 255 eso es broadcast y la de arriba es red ¿dudas? dudas 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 cualquiera que sea ok siguiente entonces ya me están entendiendo ¿sí? y si no es así caramba pregunten es la idea vuelvo y repito ¿sí? siguiente el siguiente este es super fácil super super fácil de verdad veanlo mira 1010 barra 16 ¿sí? estos dos es la parte de red y ahí te está diciendo que es la parte de red entonces ¿cuál es la de red? 1.0.0.0.0 ¿cuál es la de broadcast? 1.0.255 tan sencillo como eso ¿sí? siguiente lo voy a anotar aquí 32 punto 31 punto 33 punto ya va 32 31 33 me equivoqué ok 33 punto 105 barra 27 si es barra 27 ¿en qué octeto trabajamos? ya le va a aparecer en pizarra ¿sí? ahí les apareció ok tenemos la dirección 32 31 33 105 barra 27 si es barra 27 ¿en qué octeto tenemos que operar? cuarto cuarto octeto entonces 32 31 33 desglosamos 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿sí? trancamos justamente en el bit 27 tenemos que representar el número 105 para representar el 105 tenemos que encender el 64 y el 32 la suma de ellos 2 da 96 para llegar a 105 me faltan 4 más 5 serían 9 bits es decir 1 2 4 8 y el 1 ¿sí? para señalar la dirección de red es lo que esté dentro de la dirección de red es decir 32 31 33 punto 96 es la de red la de broadcast simplemente encendemos todo lo que haga falta encender en la parte de host y luego sumamos todo incluyendo lo que esté encendido en la parte de red por lo tanto el broadcast sería 32 31 33 punto 127 ¿quién no lo vio? ¿todos lo entendieron? miren de verdad o sea les digo yo la primera vez que vi esto la primera vez que vi esto en mi vida lo tuve que estudiar como no sé 5 semanas seguidas para poder entenderlo ¿sí? y cuando me lo preguntaban en clase si yo entendía o no entendía yo siempre decía que sí entonces realmente la idea que estemos aquí reunidos disculpen que lo diga tanto es que podamos solventar las dudas indiferentemente que haya experiencia participantes con experiencia o no lo hayan ¿sí? para mí es fundamental nivelarme al que menos pueda tener conocimiento para que todos estemos en el mismo nivel ¿sí? los que tienen mucha experiencia bueno nos veremos en el módulo 3 y ahí bueno ahí veremos es lo que quiero dar a entender pero bueno por ahora tenemos que partir desde cero y esto es cero disculpe el 127 la de bronca ¿cómo lo calculo? simplemente enciende toda la parte de host ¿sí? todo lo que haga falta encender en la parte de host lo enciendes ahí le estoy colocando un círculo de color morado no sé si es morado o marrón ¿sí? todo en ese círculo todo eso te da caramba 1 más 2 más 4 más 8 más 16 te da 31 eso suma 31 si tú lo sumas y ahí te va a aparecer en pizarra si tú lo sumas con ese 96 te va a dar 127 ese es tu broadcast cuando tú vas a determinar el broadcast tú no tienes por qué encender nada de la parte de red sino lo que está encendido ya está encendido eso es lo que yo voy a sumar por eso yo sumo todo absolutamente todo lo que esté en la parte de host más los únicos que estén encendidos en la parte de red y si no hay ninguno encendido en la parte de red entonces nada más sumamos los que estén en la parte de host ¿sí? de ahí sale el 127 ¿capitad? ahora sí me quedo claro ok ya entonces vamos al siguiente a la orden el siguiente es el no no Gracias. 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 Como les digo, la condición es encender todo, absolutamente todo lo que esté en la parte de host y después lo suman con los únicos que estén encendidos en la parte de red. Esos dos bits en la parte de host representa el número 3, porque uno es 1 y el otro es 2, 3. Más ese único bits que está en la parte de red que es 8, efectivamente como dice el compañero 11 esa sería mi dirección de broadcast 43 103.3 punto 11 siguiente penúltimo ejercicio sería hay otras hay otras cosas que es que se deducen con un barra 30 tengo 444 redes de las cuales dos unas broncas y una dirección de red por lo tanto me quedan dos direcciones usados utilizables lo vimos en el ejercicio de los routers cada router tiene una dirección de red y las otras dos unas brosca y otras dirección de red exactamente así es sí aquí bueno inclusive nosotros podemos deducir que la próxima red es la 43 103 3.12 la primera utilizable 13 la segunda 14 el broadcast 15 la siguiente red 16 y así sucesivamente si en este ten último ejercicio por ejemplo piense que tenemos la 2.2.2.129 barra 25 sí en el último octeto en el cuarto octeto sí pues sería 2.2.2 punto 1 2 3 4 5 6 7 8 respetamos el barra 25 ese 129 que tenemos que encender para que ese 129 esté de forma binaria el 128 el 128 el 128 y el 1 y el 1 cuál es la dirección de red solamente lo que tenemos en la parte de red 2.2.2.128 si broadcast broadcast 2.2.2.255 255 porque porque tengo que encender todos los que estén en la parte de todos los que estén en la parte de host más ya va que esa raya la hice mal ok más el único que esté encendido en la parte de red y eso da 255 ya lo van a ver en pantalla ahí está vamos a hacer el último 31.72.124.254 barra 29 por ser barra 29 en que octeto tenemos que trabajar en el último 31 7 2 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ya les va a aparecer en pantalla si ahí les apareció en pantalla respetamos el barra 29 1 2 3 ahí tenemos el barra 29 si sumamos 31 es 8 bits 72 8 bits más llevo 16 124 8 bits más llevo 24 ¿si? 12 25, 26, 27, 28, 29 ¿cómo representamos ese 254 en esos bits? ¿qué tenemos que encender? 2 menos el 2 buenísimo 128 más 64 1 9 2 más 32 2 24 más 16 2 40 más 8 2 4 8 más 4 2 5 2 más 2 254 entonces sería todos menos el 1 ¿si? entonces la dirección de red ¿cuál sería? bueno solamente lo que tenemos en la parte de red la parte de red es 31 72 124 más 248 248 ¿por qué? bueno esto vale 128 esto vale 64 esto vale 32 esto vale 16 y esto vale 4 la suma de todos ellos da 248 ahora broadcast sería lo mismo 31 72 124 punto tenemos que encender todos los bits de la parte de host y ahí nada más falta encender uno solo lo estoy colocando de color azul ya lo van a ver ahí les apareció ¿si? y bueno sencillamente ahora tenemos que sumar todo lo que esté ya sabemos que es 255 pero para que sepan digamos a lo que me refiero el método ¿si? tenemos que encender todo lo que esté en la parte de host luego tenemos que sumar todo lo que esté en la parte de host más los que estén encendidos en la parte de red y en este caso bueno da 255 ¿si? así sería ya lo van a ver en pantalla ahí apareció creo que tengo una pregunta por acá no dudas cualquiera que sea en el último ejercicio volviendo a hacer una analogía con el barra 30 y ahora que es barra 29 cuando pasamos la raya sabemos que nuestra red es de 248 y ahí podemos empezar a ver las redes que tengo 3 bits tengo la red 0.0.1 0.1.0 1.0 y ahí nos damos cuenta cuántos hosts tenemos en nuestra red y ahí podemos sacar después cuál es el 248 que es mi red y después cuando están todos prendidos es 255 que es la dirección de brosk exactamente ¿si? por ende como les digo hay muchas formas de sacarlo ¿si? al menos lo que a mí me tranquiliza es que bueno como yo lo hago ustedes pueden saber qué es lo que hay detrás de cada una de las direcciones ahora hay métodos ¿si? que ustedes pueden estudiar cada uno puede adaptarse a cualquiera de ellos en el cual obviamente pueden sacar el resultado de una forma más rápida ¿si? como les digo digamos que bueno según como yo lo aprendí yo de esta forma obviamente en mi mente y ya después del tiempo no tengo que hacer todo esto este procedimiento para poder sacar un cálculo sino que ya de tanto hacerlo como les decía el día de ayer ya tú sabes dónde estás parado y hacia dónde vas dónde cortas de cuánto en cuánto es el salto y así digamos mentalmente puedes adecuar tu mente para que él pueda sacar digamos las cuentas de una forma más rápida ¿si? pero eso lo van a lograr es con la práctica ¿si? volviendo aparte aparte es un periodo eso aparte es un periodo de adaptación de 4 o 5 años vamos a estar pronto exactamente ¿si? y obvio mientras más practiquen obviamente más se van a acercar a eso de sacar las cuentas más rápido y no solamente esto ¿si? sino en cualquier ámbito ¿si? si por ejemplo estudiamos mucho no sé protocolo de un rotamiento dinámico entonces vamos a digamos a resolver problemas de forma muy rápido con respecto a este punto y así con todo lo demás ojo y no solamente digamos en redes en programación es exactamente lo mismo ¿si? vamos a ver algunas pautas con respecto a la programación que al principio a lo mejor va a ser un poco retorcido ¿si? precisamente por esta nueva versión en la cual a partir del módulo 2 a pesar de que es muy muy básico bueno se enseñan digamos los principios básicos con respecto a lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la programabilidad ¿si? es un ejemplo simplemente siguiendo la guía como tal fíjense que tenemos una segunda pregunta que dice un router necesita 64 subredes en un edificio en construcción el ISP otorgó la dirección 10.0.0.0.0 barra 16 al administrador de red para asignar direcciones propiciar el cálculo para que todas las subredes se comuniquen unas con otras fíjense vamos a ver vamos a ver si puedo escribir aquí si, si puedo un router necesita configurar 64 subredes ¿si? con la dirección 10.0.0.0 punto 0 barra 16 propiciar el cálculo para que todas las subredes se comuniquen unas con otras esto es subnetting ¿si? me lo está diciendo claramente mi pregunta para 64 subredes ¿cuántos bits tenemos que pedir prestado a la parte de host? ¿si? ¿cuántos? ¿aló, aló? 6, 6 6 nos da 64 claro 2 a la 6 64 subredes ¿si? con la dirección 10 punto 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿si? y este lo va a representar con una X tomamos 6 bits de izquierda a derecha recuerden que esto es subnetting lo tenemos que tener muy presente 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿si? cortamos justamente acá y el salto sería de 4 en 4 por lo tanto las subredes que surgen a partir de este direccionamiento sería la 10 punto 0 punto 0 punto 0 la otra sería 10 punto 0 punto 4 punto 0 y así sucesivamente 10 punto 0 punto 8 punto 8 punto 0 ¿si? eso era barra 16 ¿en qué se convirtió? barra 22 barra 22 exactamente en decimal ¿cómo sería ese barra 22? barra 22 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 52 veanlo en la siguiente forma porque yo sé que a lo mejor muchos tendrán duda en esto ¿si? cuando nosotros vamos a determinar la máscara 192 no cuando nosotros vamos a determinar la máscara simplemente tenemos que encender ¿si? por octeto tenemos que encender toda la parte de red aquí tenemos en este primer octeto tenemos 255 así se representa ¿cómo? 200 lo estoy copiando lento para que me pueda dejar escribir porque ok 255 ahora este 0 también representa 8 bits encendidos por lo tanto es 255 véanlo desde ese punto de vista ¿si? ahora en el tercer octeto ya la cuestión cambia y cambia precisamente porque yo tracé una línea que me delimita parte de host que es hacia acá ¿si? ya lo van a ver en pantalla y parte de red que es hacia la izquierda entonces tendría que encender este señor este señor este otro este otro este otro y este ¿si? la suma de 128 más 64 es 192 más el otro que es el el 32 sería 224 más 16 240 más el 8 248 ¿si? más 4 sería ¿cuánto? 252 252 punto cero esa sería la máscara ¿si? entonces si efectivamente voy a obtener las 64 subredes ya no con una cantidad de host barra 16 que sería 2 a la 16 menos 2 cantidad de host sino que ahora voy a tener menos cantidad de host en este caso serían 8 9 10 2 a la 10 2 a la 10 son 2 a la 9 512 2 a la 10 es 1024 entonces cada una de esas subredes va a tener 1022 host por subred según también la cuenta que sacamos el día de ayer en clase ¿se acuerdan? para determinar la cantidad de host por cada una de las subredes ¿si? así sería ¿dudas con respecto a este ejercicio? ninguno no buenísimo no no está claro siguiente el siguiente dice un ISP entregó la dirección 5.4 punto 172.0 barra 24 para subnetear y satisfacer las 16 subredes requeridas en Amazon ¿si? bueno cuando yo presenté el examen de certificación realmente eran párrafos ¿si? párrafos que te decían cualquier historia no sé si era para que tú perdieras tiempo o no sé me imagino que sí ¿si? pero bueno de aquí solamente tenemos que sacar lo que nos están preguntando a pesar de la historia que te pueden echar ¿si? un ISP entregó la dirección eso es lo que nosotros necesitamos la dirección ¿si? con su máscara obviamente para hacer subnetting ya te lo están diciendo y satisfacer 16 subredes ¿si? vamos a hacer exactamente el mismo proceso ¿si? como les digo lo estoy copiando lento para que pueda dejarme copiar de una forma correcta entonces en este caso vamos a copiar la dirección 5 aunque no así no no me sirve denme voy a sacar la otra pizarra ok aquí la tenemos vamos a reducirlo un poco buenísimo ya la van a ver un segundo que descongelo la pantalla ok ahora sí y ahí está entonces me dan me dicen la dirección 5.4 .172 .0 barra 24 ¿si? 5.4 .172 .12345678 ¿si? para 16 subredes ¿cuántos bits tenemos que pedir prestados? 4 2 a la 4 16 por lo tanto se adapta entonces 1, 2, 3, 4 trancamos el salto es de cuánto en cuánto ya no voy a dibujar los números binarios para que podamos adaptar al cerebro a sacar cuentas ¿si? y que no lo veamos de una forma gráfica solamente ¿el salto de 8 en 8? de 16 en 16 ¿de 8 en 8 o 16 en 16? 16 en 16 16 en 16 perdón 16 ¿a partir de qué número? del 0 del 0 del 0 sí, exacto del 0 y parte del número 0 ¿si? entonces las direcciones que surgen son las 5.4 172.0 .16 .32 . caramba ya a esta hora no sumos 32 más 16 creo que es 48 ¿verdad? sí sí 48 la otra sería creo que 64 eh sí 64 64 etc sí vamos a dejarlo hasta ahí ¿qué máscara se convirtió ese proceso? ¿en decimal? no no ¿en decimal? ¿la máscara? 240 240 240 ¿en qué objeto? en el cuarto en el cuarto por supuesto ¿sí? para el que no lo vio el primer 5 representa el primer 255 el 4 representa el segundo 255 el 172 representa el tercer 255 ¿sí? y esta parte de acá es la suma de 128 más 64 más 32 más 16 ¿sí? que eso da 240 de ahí saqué la máscara ¿sí? vamos para el siguiente ejercicio siempre y cuando alguien no tenga una duda ¿sí? si me puede confirmar buenísimo dudas ok entonces vamos al siguiente el siguiente es este que tenemos por acá y lo voy a colocar más grande y vamos a colocar el el paint en un extremo es más no vamos a hacerlo más fácil vamos a copiarnos este ejercicio me permiten reducirlo aquí un poco vamos a copiarlo desde aquí arriba desde aquí listo vámonos para paint donde estábamos hace un momento listo aquí estamos ahí lo pueden ver ¿verdad? ya lo van a ver ahí aparece ¿sí? me confirman que lo ven y me escuchan bien porfa sí señor ya buenísimo entonces aquí voy a copiar por orden por orden sería 2081 vamos a tacharlo 3.000 el siguiente sería 3.000 claro vamos a copiarlo más arriba 3.000 gracias 3.000 el otro sería 715 si no me falla sí 715 luego 500 vamos a tacharlo lo tachamos luego viene 320 luego 250 320 250 120 120 120 55 ¿cuántos enlaces punto a punto? 1 2 3 4 5 6 enlaces punto a punto 1 2 3 4 5 6 ya sabemos que todo esto es 2 a la 2 2 a la 2 menos 2 2 ¿sí? el 55 es 2 a la 6 2 a la 6 64 menos 2 62 el 120 ¿se congeló a la pantalla o? ah ya es que me apuré vamos a esperar un poco ahí les apareció ¿sí? faltan enlaces punto a punto ya los enlaces punto a punto 2 a la 2 menos 2 2 ¿no son 7 los enlaces punto a punto? sí son 7 falta el melón para ver ah claro bueno excelente el del medio fue todo ahí fue a propósito era para ver si estaban pendientes no mentira me lo comí ya ahí está ahí lo coloqué ¿sí? entonces sería 2 a la 2 menos 2 2 ¿sí? para 55 todos estamos de acuerdo que es 2 a la 6 ¿verdad? para 120 2 a la 7 para 250 vamos a hacerlo en color rojo para 250 es 2 a la 8 para 320 es 2 a la 9 para 500 es 2 a la 9 para 715 es 2 a la 10 para 2081 es 2 a la 10 2 a la 11 2 a la 12 si no me equivoco 2 a la 9 2 a la 10 2 a la 11 2 a la 12 2 a la 12 esto es 512 esto es 1024 esto es 2048 y esto es 4096 ¿sí? como el 2081 es mayor que el 2048 entonces sería 2 a la 12 ¿sí? y por último el 4000 perdón el 3000 sería con de igual forma 2 a la 12 ¿sí? ¿sí lo ven verdad? 2 a la 12 715 ok 2 a la 10 2081 no puede ser 2 a la 11 por lo tanto tomamos el 2 a la 12 y el 3000 2000 ahora sí ¿sí? excelente para mayor espacio vamos a colocar esto un poco más hacia allá excelente entonces bueno vamos a realizar vamos a empezar con el primero ¿sí? el de 3000 con la dirección la que nos dan allí es más vamos a ahorrar esto también porque vamos a necesitar casi que toda la pizarra ok ahora sí partimos tenemos la dirección 63.54 punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esto lo representamos con una X este es para el primer requerimiento me van a permitir aquí colocar esto pero mientras que más trabajemos con orden va a ser mucho mejor la identificación ¿sí? 3, 4 el 320 es el 5 este es el 6 el 250 ya lo van a ver en pantalla ok el 120 es el requerimiento séptimo y el 2 a la 2 el octavo listo entonces bueno fíjense que arriba coloqué el 63 punto 54 ¿sí? desglosé el tercer octeto y representé el último octeto con una X ¿sí? X ya entonces vamos a tomar ¿cuántos bits de derecha e izquierda? 12 12 8 9 10 11 12 ¿sí? trancamos justamente acá ya lo van a ver en pantalla me llaman con los micrófonos por favor 12 ese bits es el bits 16 ¿cuáles direcciones salen de allí? ¿y de cuánto en cuánto es el salto? de 16 a 16 es el salto la 6 3 5 4 16 0 y la 6 3 5 4 32 0 barra 20 63 63 54 0 0 es la primera 63 54 16 0 y así sucesivamente 16 63 54 32 0 etc ¿sí? ¿qué máscara? 20 20 20 20 20 barra 20 tal cual vamos a colocarlo acá barra 20 en decimal ¿cómo sería? 40 24 24 40 en el tercer octeto en el tercer octeto solamente lo asomo para que cuando estén haciendo ustedes los cálculos en sus casas con lápiz y papel puedan evaluarlo una forma que yo utilizaba para poder aprenderme los saltos de forma más rápida es si por ejemplo el barra 28 es 240 en el cuarto octeto barra 20 es 240 en el tercer octeto barra 12 es 2.40 en el segundo octeto y así sucesivamente por ejemplo, no sé, barra 19 es 2.24 en el tercer octeto barra 27 es 2.24 en el cuarto octeto entonces si ustedes aprenden bien la suma de un solo octeto van a poder determinar de una forma más rápida indiferentemente del octeto donde se encuentren solamente una acotación entonces, este que está acá, el primero, lo tomamos para 3000 hosts ya lo van a ver en pantalla ok, y este que le voy a colocar una X roja es la que vamos a tomar para hacer el siguiente paso segundo, con la dirección 63 lo van a anotar abajo 54.16.0 barra 20 63.54 1.2.3.4.5.6.7.8 ahí estoy respetando bueno el 16.0 sería para la segunda para el 2081 exactamente si, tal cual ah, claro, verdad, no me fijé en esa parte verdad que, y por supuesto gracias, porque si no iba a continuar íbamos a hacer un pastel efectivamente esta como también va 2 a la 12, si entonces este lo vamos a tomar para 2081 pase ese detalle si pero bueno, no importa el caso es que vamos a tomar entonces esta señora de aquí abajo la 63.54.32.0 barra 20 para hacer el procedimiento del 715 si me permiten tachar aquí el procedimiento 1 y el procedimiento 2 para que lleguemos la secuencia si voy a borrar este 16 y voy a colocar el 32 ya lo van a ver en pantalla 32 listo, lo único que hice fue borrar el 16 colocar un 32 en el segundo requerimiento 63.54.32.0 barra 20 si desglose el tercer octeto que es donde voy a respetar el barra 20 ya aquí estoy respetando el barra 20 ahí pueden ver la barra como tal si tengo que representar ese 32 ojo no necesariamente tengo que representarlo de forma binaria solamente con que ustedes sepan de que ahí por ahí en algún lugar está el 32 encendido para mi basta si entonces bueno, ahora si en el segundo requerimiento mejor dicho en el tercero el primero es 1.2 y este que estoy haciendo vamos a colocarle el número 3 para que cuando lo vean en la grabación entonces lo puedan determinar de forma más rápida en fin aquí tenemos que tomar entonces 10 bits si para el cálculo de 715 si 10 bits recuerden que ya en la x tengo representado 8 bits más 2 más el salto sería a partir de 4 en 4 tal como lo conversamos ayer en clase si entonces las direcciones que surgen son las 63 54 32 0 si en el tercer octeto y la otra sería 63 54 32 más 4 ¿cuánto sería? 36 0 si ojo de aquí salen varias acuérdense sale la 0 0 la 0 1 la 1 0 y la 1 1 si vamos a anotar las 4 63 54 la otra sería 40 40 40 0 y la otra sería la última 63 54 44 0 ¿si? ¿en qué máscara se convirtió todo todas esas direcciones de subred 22 20 21 22 correcto en decimal ¿cómo sería? en decimal en decimal el barra 20 es 240 si le sumamos 8 sería 248 si le sumamos 4 252 correcto ¿si? entonces bueno voy a trancar acá voy a tomar el color verde para llevar la misma secuencia este es para 715 hosts ya lo van a ver en pantalla si voy a esperar que así sea ya les aparece ¿si? y vamos a atachar el tercer requerimiento vamos para el cuarto el cuarto requerimiento es para 500 hosts para eso vamos a tomar la siguiente red ¿si? vamos a colocar acá cuarto requerimiento con la dirección 63 54 40 0 barra 22 ¿si? 63 54 1 2 3 4 5 6 7 8 ya lo van a ver en pantalla voy a esperar de que así sea pero vamos a aplicar lo mismo profesor para la próxima ¿cuál? 2 a las 9 para la 500 hosts ah claro exactamente claro en este tenemos el cuarto y el quinto procedimiento ¿si? porque son dos procesos para el de 500 y para el de 320 entonces repitamos el barra 22 que tenemos 20 21 22 trancamos ¿si? y en algún lugar está el 40 no pierdan tiempo en eso ¿si? ahora tenemos que tomar 9 bits de derecha a izquierda aquí tenemos 8 ya tomamos 9 bits ahí tenemos nada más dos posibles soluciones en el bit 2 ¿cuáles son las direcciones que salen o que nacen de allí? ¿cuáles? les pregunto a ustedes 40, 0 y 42 muy bien 63 54 40, 0 63 54 40 42 no 42 ¿si? porque sumas el 40 más ese bit encendido ¿si? porque seguimos trabajando en el tercer octeto entonces sería 42.0 barra ¿qué máscara? ¿qué máscara? ¿qué máscara? ¿qué máscara? 23 23 23 en decimal ¿en decimal cómo sería? ¿2, 48? perdón 254 no, no, no no 254 entonces voy a tomar el color verde y vamos a decir que esta va a ser para el de 700 no 715 no para el de 500 para el de 500 y también para el de 320 ¿si? ¿si? ya lo van a ver en pantalla listo ahí les aparece ahí les aparece el de 500 y el de 320 ¿si? nos queda solamente el de 250 120 55 y los enlaces 1 ¿si? como ya se me agotaron las direcciones en este caso para hacer el próximo requerimiento tan sencillo de subir a un direccionamiento que me haya quedado más arriba ¿si? no voy a agarrar el de barra 20 caramba porque sería desperdiciar más direcciones vamos a tomar un barra 22 que es digamos las que me quedaron del tercer requerimiento ¿si? del bloque del tercer requerimiento para eso le voy a colocar una X que estoy tachando justamente ahorita ya la van a ver ustedes en pantalla ya la pueden ver ¿si? y vamos a hacer exactamente el mismo proceso aquí a un ladito ¿si? para no distorsionar tanto ¿si? vamos a llevarnos esa dirección para la parte superior sería la dirección 63 54 40 punto 0 barra 22 ¿si? ok aquí tenemos que tomar ¿cuántos bits? tenemos que tomar 8 bits ¿si? vamos a hacer algo aquí vamos a arrimar esto para acá ahí está mucho mejor ya lo van a ver ok ahí les aparece ¿si? entonces sería 63 54 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿si? tenemos que tomar bueno tenemos que respetar mejor diría una pregunta ahí esa dirección que se ha escogido la 63 54 yo tengo 40 máscara 22 esa es la que utilizamos el requerimiento 4 no la que utilizamos para ver creo que sigue la 44 claro pero déjame ver algo entonces aquí 32 36 no incluso entonces aquí tengo un error porque en la de abajo yo debí utilizar la 36 la 36 ¿si? pero no importa no es un error tan grave en el sentido de que solamente por favor borramos aquí el 40 borramos los 40 y colocamos el 36 ¿si? 36 vamos a colocar aquí el 36 ya le va a aparecer a ustedes y todos los otros 40 también vamos a borrarlo este 40 de aquí lo borramos este 40 de aquí y este 42 ¿si? entonces sería 36 en algún lugar está el 36 sería 36 0 aquí colocamos el 36 y después 36 más el 2 que sería 38 ¿si? esas son las dos subredes que de ahí nacen ya la van a ver en pantalla ¿si? van a ver cuando borre el 40 el 42 y ahí se borró lo pueden ver y va a aparecer el 36 y el 38 ¿todos lo pueden visualizar? si o sea en el bloque del tercero para el alto la 36 0 barra 22 eso satisface la de 500 y se utilizaría la 40 0 barra 23 para para el siguiente requerimiento claro no barra 23 barra 22 ¿si? para el siguiente requerimiento ¿si? entonces arriba tenemos la 63 54 ahora si la 40 punto 0 barra 22 ¿si? tenemos que respetar ese barra 22 que es justamente acá eh 240 no no 16 17 18 19 20 21 22 aquí está barra 22 ya lo van a ver en pantalla ahí apareció ¿si? en algún lugar está el número 40 ahora tenemos que tomar ¿cuántos bits de derecha a izquierda? 8 8 8 bits ¿si? si tomamos 8 bits es decir de aquí hacia allá voy a esperar que las aparezca en pantalla lo hice de color rojo para que pudiésemos visualmente ver la diferencia el salto la 40 0 barra 22 porque fíjate quiero que visualicen todos el bloque del tercer requerimiento donde dice 63 54 32 0 barra 20 ¿si? de ahí surgieron cuatro direcciones la 32 0 la 36 0 la 40 0 la 44 0 y todas son barra 22 para hacer el cuarto y el quinto requerimiento yo utilicé la 63 54 36 0 barra 22 ¿si? bueno de esas nacieron la 36 0 y la 38 0 que está un poco más abajo no se ve tanto pero ahí sí ahí la van a ver para la de 500 y la 320 nació la 36 0 y la 38 0 barra 23 ambas ¿si? como ya no tengo opción para poder hacer el sexto requerimiento que es para 250 con 2 a la 8 entonces yo tomé la 63 54 40 punto cero barra 22 ¿si? ahora arriba la tengo la 63 54 40 cero barra 22 desglose respeté el barra 22 representé el número 40 ahora tomé 8 bits de derecha a izquierda mi pregunta a ustedes el salto de cuánto en cuánto es en esta oportunidad ¿de uno? de uno en uno con toda la seguridad dígalo ahora ¿cuántas direcciones van a surgir en este límite que puse de lado y lado ¿cuatro? de uno en uno ¿si? cuatro direcciones sería la dirección 63 53 54 40 63 54 41 0 63 54 42 0 63 54 43 0 ¿en qué máscara se convirtió? 24 24 24 24 24 tal cual entonces en color verde vamos a colocar esta para 250 250 250 ¿si? vamos a tomar esta para la siguiente a esta la vamos a colocar este es el el sexto requerimiento ¿si? para el séptimo requerimiento vamos a tomar la 63 54 41 1 2 3 4 5 6 7 8 estoy dibujando el cuarto octeto en la parte de abajo ¿si? ¿cuántos bits tengo que tomar ahora? ya lo van a ver en pantalla 7 efectivamente vamos a tomar 7 bits 1 2 3 4 5 6 7 ¿cuántas posibilidades tengo allí? 2 2 ¿en qué bits? ¿en cuál bits? 128 ¿si? nacen las direcciones 63 54 41 0 y las 63 54 41 128 ¿en qué máscara se convirtió eso? 25 25 exactamente ¿en decimal ¿cómo sería? hay verdad 128 128 128 128 128 en el cuarto octeto tal cual ¿si? entonces ahí tengo un solo requerimiento de 2 a la 7 ¿verdad? si vamos a tomar esta vamos a hacerlo en color verde para que cuando quede grabado lo puedan visualizar este es para 120 ¿cierto? 120 si ok tomamos la segunda 63 63 ¿qué es? 41 41 1 2 3 4 5 6 7 8 respetamos el barro 25 ahí está el 128 encendido ¿sí? ¿Cuántos bits tenemos que tomar de derecha a izquierda? ¿Les pregunto? Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos bits, o mejor dicho, cuántas direcciones surgen de ese cálculo? Dos. Dos. ¿Cuáles son? ¿A partir de qué número? Porque es algo que tenemos que visualizar. De 128. Exactamente. Entonces las direcciones que surgen son las 63, 54, 41, ¿sí? 128 más 0, 128. 128. La siguiente sería 63, 54, 41, 128 más 64, ¿cuánto es? 192. 192. ¿Qué máscara queda de eso? 26. En decimal, ¿cómo sería? 177 no era. No. En decimal. 255, 55, 55, 192 en el cuarto octeto. ¿Cierto? Sí, señor. No. ¿Sosenta y tres? Sí, sí. No. 192. 156 menos 64. Exactamente. 255, 255, 255, 192 porque tenemos que contar todo lo que esté en la parte de red como tal, para poder determinar todos esos bits encendidos obviamente me va a dar la máscara 255, 255, 255, 192 entonces ese es el que vamos a tomar para 55 aquí nos faltaría solamente un requerimiento que es el de los 6 enlaces WAN y tranquilamente lo podemos hacer lo voy a hacer aquí con una X roja voy a ir un poco más abajo lo vamos a hacer con esta dirección lo voy a colocar aquí 63, 54, 41 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barra 26 en algún lugar está el 192 ya sabemos que son estos dos bits encendidos el 128 y el 64 ¿cuántos bits para un enlace punto a punto tenemos que tomar de derecha a izquierda? 2 2 1, 2 trancamos ¿el salto es de cuánto en cuánto? ¿a partir de qué número? de 4 en 4 de 4 en 4 a partir de 192 exactamente entonces la dirección sería 63, 54, 41, 192 más 0, 192 ¿sí? la siguiente sería 63, 54, 41, 192 más 4? 196 y así sucesivamente la siguiente sería 200 la otra sería 204 la otra sería 208 la otra sería 212 creo que ahí ya tengo las 6 ¿qué máscara queda? 30 en decimal ¿cómo sería? terminado en 252 exactamente para el que no lo haya visto aún ¿sí? todo esto todo esto es lo que yo tengo que encender ¿sí? al momento de terminar la máscara este 63 representa 255 este 54 representa 255 este 41 representa 255 y todo esto representa 252 y es lo mismo que decir 255 menos este número 3 ¿sí? y obviamente me da el 255 ya lo van a ver en pantalla 255 255 252 ¿sí? fíjense que bueno ese círculo que acaba de aparecer en este momento representa todo lo que yo tengo que encender ¿sí? en 1 ese primer 63 255 el 54 255 el 41 255 y ese pedacito del cuarto octeto representa el 252 y a lo último dije que ahora sí lo pueden ver que bueno ese último redondo en donde están los últimos 2 bits es lo mismo yo decir 255 que vale todo eso ¿sí? menos ese 2 y ese 1 por lo tanto me da 255 255 255 252 ¿sí? entonces bueno ya con eso nosotros estaríamos direccionando esta topología ¿sí? la cual la van a ver muy breve ahí la van a ver ahí ¿sí? con ese direccionamiento yo al colocarle una edición IP obviamente a cada uno de esos segmentos con los digamos con con las barra 30 entre router y router ¿sí? y además de eso aplicar el ejercicio que hicimos más temprano que tiene que ver con rutas estáticas obviamente yo voy a tener comunicación entre cada uno de esos segmentos de red ¿sí? mi recomendación yo sé que caramba de aquí para vernos nuevamente sería el día martes nuevamente ¿sí? entonces bueno la recomendación es que puedan realizar este ejercicio nuevamente ¿sí? y que si es posible lo puedan montar en paquet tracer junto con las rutas estáticas y hacer como meta personal como reto personal de que esto pueda comunicarse host con host segmento con segmento ¿sí? además de eso yo les voy a enviar otra guía la voy a sacar por aquí ¿sí? fíjense que hoy alcanzamos a hacer ya la van a ver en pantalla toda esta guía completa no es tan larga pero bueno si tiene sus digamos sus puntos a evaluar por así decirlo y bueno hicimos la primera que tiene que ver con la configuración del VLCM añadiendo lo que era la configuración con rutas estáticas ¿sí? yo les voy a mandar la práctica 1.1 que tiene que ver exactamente con esta que van a ver en pantalla ¿sí? esta igual forma tienen que configurarla ¿sí? tanto a nivel de VLCM con esa cantidad de host que ahí aparece como a nivel de paquet tracer ¿sí? bueno más arriba tienen más ejercicios similares a los que practicamos el día de hoy ¿sí? también ya la van a ver en pantalla bueno ya ahí les aparece y les voy a mandar otra segunda guía que es la última con respecto a más ejercicios referentes a subnetting y VLCM ¿sí? lo que yo voy a hacer es que bueno en el transcurso espero que sea el fin de semana les voy a mandar la resolución con respecto a estos problemas para que puedan auto evaluarse de manera tal de que bueno puedan hacerlo por su cuenta y bueno cuando terminen el examen puedan compararlo con el que yo les voy a enviar esto no se trata de nota ¿sí? se trata de entendimiento entonces lo ideal es que una vez que ustedes hagan el examen ustedes mismos luego puedan comparar con las respuestas que yo les voy a mandar a sus correos ¿sí? a sus correos no lo voy a colocar directamente en la plataforma de CloudLamp para que de ahí lo puedan descargar ¿sí? no sé si tiene alguna duda adicional estas prácticas que usted está mostrando acá son aparte del examen o sea usted va a habilitar el examen ahora sí por supuesto esto no tiene nada que ver con examen esto es una práctica para ustedes cuando ustedes tengan tiempo ¿sí? cuando las puedan desarrollar las desarrollan y de igual forma van a poder comprobarla con los ejercicios que yo les voy a mandar la resolución que también les voy a mandar no junto a estas prácticas pero sí en el transcurso del fin de semana para que lo puedan tener ¿sí? para que puedan compararlo y una vez que terminemos el capítulo 3 entonces yo activo por Netacad el capítulo número 1, 2 y 3 para que lo puedan presentar el capítulo 3 y 4 lo vamos a ver el día martes ¿sí? que ya ahí entramos directamente digamos al funcionamiento de modelos y modelos de CPIP de capa física etcétera ¿sí? todo perfecto bueno perfecto yo tenía como una consulta o una dígame bueno perfecto buena noche de BLS de nada a la orden ¿sí? ok digamos en la forma en que lo estamos haciendo pues yo sé que es un ejercicio ¿sí? pero a la a la hora de envío a la hora de ir a a diseñar una red ¿esa es la mejor práctica para hacerlo? o digamos o tomar digamos ciertos segmentos de red para para uno determinar cuáles son los routers digamos para enlaces de routers y ciertos segmentos de red por aparte que son digamos parte de host ¿sí? o sea como dividir la red de otra manera y no así tan desglosadamente y seguidamente como lo venimos haciendo claro no hay métodos incluso hay software que te hacen directamente todos estos cálculos ¿sí? tú al colocar la dirección en este software automáticamente él te puede determinar los segmentos para cada uno de las redes que tú necesitas e incluso hay software que una vez tú colocando la dirección de red como tal él te agrupa y te puedes descargar en un excel toda la información que el mismo programa calcula ¿sí? el hecho de mostrarlo así tan detalladamente es para que todos podamos entender de dónde viene el tras cámara digamos que la costura con respecto a la dirección IP ¿sí? cuando vas a hacer un diseño como tal de red no vas a hacer todo este proceso precisamente porque creo que se te iría toda una media hora tratando de configurar porque esto es una red pequeña lo que nosotros acabamos de hacer en la vida real puedes tener una red mucho más grande ¿sí? entonces bueno realmente el ejercicio con respecto a esto es que sepamos de dónde viene porque al saber de dónde viene obviamente vamos a poder determinar de forma más rápida las facilidades que tenemos a nivel de software para poder desarrollarlo entiendo profe gracias profe disculpe este material de trabajo que tenemos acá que nos está presentando ¿nos lo va a compartir por correo o por qué medio? yo lo voy a colocar en la plataforma cuando ustedes ingresan a la plataforma a la biblioteca virtual ustedes tienen allí unos ítems donde uno es video que creo que ya han ingresado ahí para poder ver los videos grabados de las clases anteriores y hay otro que es WinRAR y otro es PDF bueno se meten a la sección de PDF y ahí lo van a encontrar para poder descargarlo lo que van a encontrar son estas prácticas ¿sí? práctica 3 la que hicimos ahorita práctica 1 subnetting práctica 1.1 y práctica 2 subnetting y el fin de semana van a ver esas mismas prácticas adicional con las respuestas para que ustedes puedan autoevaluarse ok perfecto es un material de trabajo independiente nosotros nada más sí no hay problema o sea de compartirlo no hay ningún tipo de inconveniente o sea lo que me interesa es que ustedes lo puedan desarrollar ok no no yo me refería a ver de que si de pronto habría que mandar alguna evidencia de que se trabajó o algo no 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 para nada por eso les digo incluso por eso les voy a mandar la resolución para que en la media de lo posible según el tiempo que ustedes tengan ¿sí? puedan realizarlos y autoevaluarse perfecto muchas gracias buenas noches buenísimo entonces que descansen buenas noches y fue un gusto para mí estar el día de hoy en esta clase ¿sí? se me cuide gracias profe hasta luego de casa chaito gracias profe chao chaito 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 Gracias por ver el video.